Gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Le damos la muy bienvenida de parte del Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y del Comité de Ecoturismo y Recursos Naturales. El día de hoy vamos a dar este foro magnífico sobre el tema de reactivación económica del ecoturismo. Bueno, sabemos que el 27 de septiembre, cada 27 de septiembre celebramos el Día Mundial del Turismo, no nada por la Organización Mundial del Turismo. La actividad turística y el ecoturismo brindan excelentes oportunidades para contribuir, bueno, la pobreza en zonas alejadas, poniendo en valor la belleza paisajística y la biodiversidad. Sabemos que el turismo es además una herramienta muy eficaz de educación ambiental y de sensibilidad de la ciudadanía respecto a las necesidades de proteger los ecosistemas frágiles. No obstante, debemos recordar que tenemos este potencial que se convierte en una realidad y es necesario realizar esfuerzos para que el ecoturismo, bueno, y el ecoturismo sea una actividad sostenible. El día de hoy tenemos excelentes ponentes que nos van a brindar su conocimiento y su experiencia. Le doy pase a Carlos Maldonado. En esta oportunidad va a ser el moderador. Adelante, Carlos. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes. Ya casi buenas noches a todos. Ya creo que dio un enfoque, ya dio un enfoque, Vanessa, de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y como bien lo ha dicho, tenemos personas que han trabajado mucho el tema de lo que es el ecoturismo. Una actividad muy difícil, muy complicada por el tema de las áreas de conservación, que muchas veces no tienen guardaparques, que muchas veces no tienen jefes de reserva, que muchas veces no tienen jefes de áreas de conservación. Es una situación complicadísima. Entonces, el primer panelista nos va a tratar específicamente de la realidad del turismo, de aventura y de conservación en los desiertos del Perú. Él es el licenciado en Administración Aldo Saavedra. Aldo Saavedra es un consultor en turismo, fundador de Desert Expeditions. Es una empresa social enfocada en la conservación de ecosistemas de desiertos costeros y es un becario por la Embajada de los Estados Unidos de América y líder del programa Jóvenes con Iniciativa de las Américas. Él nos va a tratar sobre este importante punto de lo que es la realidad del turismo de aventura y la conservación de desiertos. Acordarse que somos un país de desiertos, muchas zonas costeras con bastante desiertos debido, lógicamente, a la condición climática que tenemos. Bienvenido, licenciado Jorge Salazar. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a este equipo de ecoturismo del Colegio de Ingenieros. Me encantaba estar acá presente. Mi nombre es Aldo Saavedra. Voy a hablarles el día de hoy de desiertos costeros. Voy a hablarles de repente de un tema que quizás no estamos tan al tanto, ya que los desiertos no son prioridad en la conservación. Probablemente la conservación de ecosistemas y áreas naturales protegidas se haya enfocado más en espacios de montaña, o ecosistemas de montaña, ecosistemas de selva, relacionados a la selva, pero no tanto con los desiertos y por ende tampoco con las ANPs marino-costeras o marinas. Dicho eso, pues agradecemos que se hayan tomado la molestia de poder invitarnos y poner en la mesa unos temas que en realidad no se hablan, no se hablan y de repente no se conceptualizan tampoco desde el turismo o desde la operación, desde la gestión, desde la academia. Entonces, tengo el gusto de poder venir y establecer este tema acá y hablar un poco de desiertos. Así que vamos a hablar un poquito de la realidad, de cómo se está trabajando, qué se opera, qué actividades se hacen, cuál es la oferta, la demanda, espacios o desiertos en el Perú, para luego entrar a hablar ya más en detalle sobre las acciones que hacemos en el área de conservación regional, sistema de lomas de Lima en el ámbito de lomas de Ancón, en el gran ecosistema desértico que tiene, que está asociado a rodales de cactáceas también, ecosistemas de tilanciales y lomas costeras, todo esto en el ámbito de Ancón. Así que sin más ni menos, tengo creo 25 minutos me parece, empiezo. Bien, entonces veamos los primeros, los desertos turísticos del Perú. Los desertos turísticos del Perú están muchísimo, muy asociados a lo que es ICA, porque es una región, gran región desértica, y es cierto. Entonces, desde el norte de ICA, en Pisco, hacia el sur, hacia Nazca, Palpa, Marcona tenemos desiertos, veniendo desde Lima hacia el sur, en la parte izquierda, para el margen izquierdo del desierto de California, que se asocia, que termina con esta laguna muy importante, oasis, la laguna de Morón, donde ya se realizan actividades turísticas como el sunboarding, y también actividades deportivas más relacionadas a las camionetas como el off-road. Y aquí nos vamos a encontrar ya con un primer lugar interesante, sumamente interesante, que ha pautado mucho en el trabajo de conservación de ecosistemas desérticos, que es la primera concesión para ecoturismo de un desierto. Esta se llama Adrenarena, es un espacio, es una concesión para ecoturismo, que se dedica principalmente a actividades de off-road y de sunboarding, cuidando el paisaje y las dinámicas del desierto costero, principalmente la morfología dunar. Entonces, esto ya es un espacio, es el único que existe de este tipo como concesión para ecoturismo en desierto. Luego de eso tenemos un desierto privado ya en la provincia de Ica, un desierto de la Florida que queda muy cerca a unas chacras y también al hotel Huacachina, me parece. Entonces, acá solamente operan privados, como pueden ver las fotos en la parte superior, no hay los grandes tubulares como hay en Huacachina, acá operan empresas muy selectas en un pequeño desierto. Este desierto, sin embargo, está rodeado de granjas de chacras, es un desierto que está cerrado, básicamente, y se asocia también a granjas de pollo más allá, limita también con la Reserva Nacional de Paracas. Tenemos Huacachina, ustedes ya conocen, para algunos que no están al tanto sobre Huacachina, Huacachina antes era un lugar donde todos podían entrar, pero ya desde el 2014 aproximadamente se ha establecido el área de conservación regional de Huacachina, que así como se dijo en la introducción, sí tiene problemas y retos, retos para la zonificación, para el ordenamiento de la actividad turística, ya que se desarrolla en una dinámica de prestadores de servicios turísticos, principalmente familiares, no son grandes empresas las que trabajan acá, son pequeños empresarios, microempresarios que han trabajado acá, y este proceso de formalización, de fortalecimiento de competencias, de cumplimiento con los requerimientos, en el caso de off-road, de lo que es tubulares, se ha complejizado mucho, por lo cual todavía, por ejemplo, Huacachina no tiene, tiene un plan maestro, no está actualizado, y no tiene una zonificación para actividades turísticas, no tiene un ámbito de uso turístico como se conoce. Entonces, eso es un poco ya para entrar a temas, un poco temas de conservación, estos son desiertos populares, luego tenemos en Nazca, tenemos desiertos grandes también, el de Osaka, el Cerro Blanco, que es una duna montaña establecida, más o menos en un ecosistema de serranía esteparia, llega hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y otra duna grande, que se llama, que es una duna más selecta para la gente del off-road, esta movida que se ha desarrollado bastante desde que, o explosionó cuando el Dakar llegó al Perú, esto es un poco desiertos turísticos, y en estos desiertos se realizan este tipo de actividades, cuatrimotos, off-road, bueno, todo lo que es fuera de camino es off-road, las cuatrimotos, las camionetas, los dirt bikes, o las motos enduro, los tubulares, se realizan actividades o deportes de arena, como el samba, table en arena, trineo en arena, yendo echado, el esquí en arena, entonces, como ven, se ha diversificado bastante las actividades, ya no es solamente ir con una tablita y deslizarme, sino que ya hay una movida recreativa, deportiva, turística, que se desarrolla bastante, eventos, dinámicas turísticas, ya no solamente tampoco en ICA, sino también, vamos a ver que también en otras regiones, que voy a entrar en breve, ahora voy a hablarles un poquito, para los que no están muy asociados al desierto, vamos a hablar un poco de los ecosistemas desérticos, y la morfología desértica, como bien se decía en el inicio, este país, este litoral costero que tenemos, es representativo de un desierto, no estamos en el desierto del Pacífico, entonces, nosotros estamos, de acuerdo a autores, nosotros estamos ubicados acá en el ecoregión del desierto del Pacífico, es una franja muy delgada, que se ubica desde 5 grados de latitud norte, más o menos, y Yescas, hasta el norte en Atacama, en Chile, es una franja muy delgada, ya voy a hablar un poquito más sobre eso, pero que tiene diferentes cambios morfológicos, los desiertos en el norte, son un poco más pequeños, menos sedimento de arena, se asocian o traslapan con el ecosistema, del bosque seco, entonces hay una transición de ecosistemas también ahí, las dunas son bastante pequeñas, por lo cual, las actividades turísticas allá son bastante puntuales, y selectivas, y también, por lo cual, también tienen una vocación más exclusiva, con relación al número de participantes, ya que los desiertos gigantes o grandes que tenemos, están más al sur, los desiertos en el centro, se asocian mucho más a los ecosistemas de lomas, son desiertos muy húmedos, los desiertos, por ejemplo, de todo Lima, son bastante húmedos, y muchos están asociados, o también se traslapan con ecosistemas desiérticos, pero además de eso, como estamos en el Perú, y Perú es un país mega diverso, el desierto, se da el lujo de que entre el desierto tengas, pues, bofedales, lagunas, humedales, lomas, valles, ríos, entonces tenemos diferentes ecosistemas dentro del desierto, es por eso que acá en el Perú, podemos llevar un turista desde Lima hasta Casma, y en todo ese transcurso ha visto diferentes tipos de desiertos, y variaciones de ecosistemas en un pequeño espacio, en pocos kilómetros, a diferencia de otros países que no tienen estas ventajas, por ejemplo, en la foto ven esta planta conocida como el guanarco macho, alrededor de 1.500 metros sobre el nivel del mar, en la caminata, en la ruta que es hacia el Cerro Blanco. Bien, entonces, algunas cositas más del desierto, porque cuando queremos trabajar en desierto, tenemos que conocer el ámbito, dónde vamos a trabajar, se ubica de 0 hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar, pero me dicen ustedes, Aldo, Cerro Blanco tiene más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué puedo hacer yo? Es que es el Perú, a veces se pasa con cosas excepcionales o extraordinarias, tiene un clima bien medio, no tiene mucho sol o mucha temperatura en la temporada de verano, pero tampoco en el invierno, eso sí, en las zonas, en los desiertos centrales de Lima, del centro, sí hay presencia mayor de humedad, por los lomas costeros, también tiene pocas precipitaciones, vientos bastante ligeros, mayormente en el verano, el relieve va variando, como les decía, más pequeños en el centro, más asociados a las montañas, perdón, más pequeños en el norte, más asociados a las montañas en el centro del Perú, y más grandes, y más altos también en el sur, y como les decía, pasa por diferentes tipos de ecosistemas, acá, para que solamente vean una imagen de los lugares donde ya se realiza sunboarding, en el Perú, actividades turísticas en desiertos, tenemos a la izquierda el mediano blanco en Piura, en Sechura, tenemos, es una duna barján pequeña, tenemos la duna de Conache, es una duna también bastante pequeña, es una duna transversal pequeña que se encuentra ahí, asociada a valles, tenemos las dunas de Coch con Chimbote, las dunas de Ancón, en el desierto de Ancón, que ya luego voy a hablar un poco, y las dunas de Ica y todo el sur, entonces ya como ven, hay actividad turística en todos los desiertos, esto no era una realidad 10 años atrás, 10 años atrás de repente, solo Huacachina, o solo Ica, pero ahora ya no es así, y también se realizan actividades especializadas, hay una movida recreativa, pero también hay una movida, una dinámica deportiva, tanto en Piura, en Trujillo, en Chimbote, en Lima, en Ica, y bueno, también tengo el gusto de también tener un rol de deportista, entonces también conozco mucho de este desarrollo, del deporte en este tipo de actividades. Bien, ahora veamos un poquito sobre la morfología, para que un poco entiendan, ya conocieron un poco de desiertos, ahora para que conozcan un poco de dunas, en el fondo tenemos ahí un poco de las dunas de Ancón, y es eso, nosotros en los desiertos, la operación desértica, en verdad, algo muy atractivo y muy remarcado del desierto, son las formaciones lunares, una duna es una acumulación de sedimento, que se forma a través de dos factores, uno es el viento que trae la duna, y sus patrones, y el sedimento disponible, puede ahí también sumarse factores complementarios, como la morfología que va a detener el movimiento de la arena, o también la vegetación, estos son factores que han creado dunas a través de miles y miles de años, y esto es lo que permite muchas actividades desérticas que tenemos en el Perú, y no es infinita, es finita y hay que cuidarla, hay que cuidar la formación de dunas, y aspectos similares que ya voy a hablar un poquito más adelante, entonces tenemos diversos tipos de dunas, solamente para que vean, bueno, las dunas tienen partes, a veces la gente dice, hay una duna, no, la duna tiene parte, y la gente que trabaja en esto las conoce, conocen las partes barloventos, sotavento, dónde está la cresta, el piel, el seno, entonces nosotros ya en el Perú se habla un poquito más de esto, y también hay tipos de dunas, hay que saber muchísimo conocer un tipo de dunas, ¿por qué? Porque el tipo de duna te va a hablar de qué tipo de sedimento hay, o cuánta cantidad de sedimento hay en un espacio, el patrón de vientos te va a mostrar también la relación que tenga con la flora local, disculpen, la relación con la flora local, y así tenemos dunas barjanes en el norte, bastantes, longitudinales bastante en el centro, transversales y parabólicas en el sur, estrellas también en el centro y en el sur, y barjanoides, son bastantes tipos de dunas, por ejemplo acá pueden ver dunas barjanes en Illescas, en la península de Illescas, pueden ver acá una gigantesca duna longitudinal de 4 metros de longitud, y más de 300 metros de alto, que se encuentra acá en Ancón, donde yo resido, y dunas como estas transversales en Ica, por ejemplo esta maravillosa duna increíble, duna Cerro Blanco, que se encuentra en Nazca, es un apu tutelar de la ciudad de Nazca, se distingue porque es la montaña más alta de todo este valle, pero así también tenemos pues la formación, la formación es muy importante considerar el aspecto de los granos, de la capacidad del viento para trasladarla, eso es sumamente importante porque a veces no se entiende esto, y se cree que se puede hacer actividades constantemente, y sin ningún criterio en los desiertos. Ahora, actualmente en el Perú, la realidad ha cambiado, antes cualquiera podía hacer actividades en cualquier lugar, ahora de acuerdo al reglamento de seguridad por la prestación del servicio de turismo de aventura, que voy a ver cuánto tiempo tengo, sí me quedan alrededor de 10 minutos, se puede ahora identificar y autorizar los ámbitos, los lugares donde se van a realizar las actividades de turismo de aventura, y nosotros hemos podido autorizar un folígono para el uso turístico y recreativo en la zona de Guaral, actualmente estamos trabajando en la zona de Ancón, y también estamos en ese proceso, ¿para qué? Porque las empresas que operan servicios especializados de turismo de aventura, ya sea en el marco de actividades ecoturísticas, pero que también hacen actividades de aventura, como por ejemplo traslados en espacios, fuera de camino, eso ya es una actividad más o menos de aventura, entonces necesitan requerir o requieren tener un certificado que le brinde el Estado, el Ministerio de Comercio y Estudio y Turismo, a través de las directuras también, brindan este certificado, y tenemos la suerte ya también de estar certificados en esta actividad que hacemos, gracias a este trabajo que hicimos en su momento con la zona reservada Lomas de Ancón, que actualmente queda desafectada, y ahora queda a otro lugar, que vamos a hablar justamente de eso. Y para esto es sumamente importante para la gestión de un ámbito, igual en ecoturismo también, para la gestión del turismo, o sobre todo el turismo especializado, es importante tener definidos ámbitos, ámbitos de trabajo, y a partir de estos ámbitos desarrollar zonificación, rutas y demás, y conocer muy bien los aspectos naturales, legales, socioeconómicos que requieren esta zonificación. Esto es muy alineado a lo que se trabaja en Cernan con relación a las determinaciones de ámbitos de usos turísticos para el desarrollo de planes de sitio. Es un poco lo que estamos trabajando en Ancón nosotros. Y finalmente, pues uno tiene esto, un certificado de operador. Esto muestra que hay un trabajo de identificación del ámbito donde se está trabajando, de que la empresa trabaja con equipos adecuados, personal adecuado, y capaz para este tipo de operaciones. Esto ayuda muchísimo a garantizar para el Estado la seguridad en la prestación del servicio turístico, ya que en Perú estamos todavía, todavía pues muy ineficientes y retrasados en el tema de gestión de la seguridad básicamente. Ahora voy a hablar rápidamente de la conservación del ecosistema desártico de Ancón. Como ustedes ya se han mencionado un poco, yo soy representante de Desert Expedition, somos una empresa social enfocada en la conservación de ciertos costeros. Es más, nuestra misión actualmente es conservar el desierto costero a través del turismo. Entonces el turismo para nosotros es una estrategia, una herramienta de financiar estas acciones. Las acciones que tomamos básicamente van relacionadas a proyectos de conservación, de investigación técnicos que se aportan desde el turismo, desde nuestra carrera, y también a proyectos más relacionados al turismo y programas sociodeportivos con programas de deporte y recreación para los locales. Entonces trabajamos componentes de investigación e involucramos también a los locales. Asimismo, les presento el sistema de lomas de Lima, que es el nuevo ANP que tiene desde el 2019 Lima, gestionado por el programa de gobierno regional de Lima. Y pueden ver ahí unos polígonos que pertenecen al ACR. Son cinco ámbitos de este sistema, así como el sistema de Islas Islotes, pero esta vez en Lomas. Y en Ancón tenemos el 90% de toda esta ANP. Es decir, tenemos alrededor de 13.000 hectáreas y esto significa una gran responsabilidad también para la conservación. Asimismo, en este ámbito de Ancón nosotros tenemos cuatro ecosistemas diferenciados. El primero son las lomas, las lomas herbáceas, que se caracteriza acá por tener bastante presencia de papas silvestres. Tenemos desierto costero, ecosistema de desiertos de arenas, tenemos ecosistema de tilanciales, tenemos alrededor de cinco ecosistemas. Cinco tipos de tilanciales acá y los rodales de cactáceas que se asocian más a un ecosistema de serranía y separe en montaña, de acuerdo a lo que establece Antonio Braque. Y pues esto es lo que tenemos. Son 13.000 hectáreas y son diversos ecosistemas, diversos hábitats, transiciones entre estos, bastante curiosas. Y pues desde el año pasado que me venimos trabajando en esto y debido a que nosotros somos especialistas de la carrera de turismo, también nos hemos involucrado activamente en el desarrollo del plan maestro de este, ¿no? El mapa que ven en pantalla es un mapa de la zonificación preliminar del expediente técnico del ACR. Este mapa logramos, dentro del proceso del desarrollo del plan maestro, justificar a través de unos proyectos de investigación que hicimos el año pasado, que les voy a mostrar luego, que se cambie la zonificación turística, porque la zonificación turística pasaba por sectores silvestres, ¿no? Y no queríamos que vehículos a motor pues impacten en la flora y la fauna local, ¿no? Entonces, gracias a ese trabajo que tuvimos en articulación con el programa de gobierno regional en el Comité para el Desarrollo del plan maestro, pudimos cambiar, ¿no? Pudimos cambiar eso, ¿no? Entonces, ahorita lo ven como ha quedado, miren, el sector turístico está pequeño, eso es como lo tenemos actualmente, y eso es como estaba antes, ¿no? Entonces, antes estaban comprometidos justamente el ecosistema que ven a la izquierda, ¿no? Que son estos ecosistemas de cactáceas, ¿no? Y como ven, de nuevo, para que lo vean, el sector silvestre era más grande, antes el sector silvestre era más pequeño, ¿no? Esto es un pequeño éxito nada más para nosotros porque en verdad tenemos ese compromiso por aportar, ¿no? Al menos desde la gestión, desde el aspecto técnico que conocemos en turismo, ¿no? Con el apoyo, obviamente, de otros profesionales que trabajan con nosotros en nuestros programas. Bien, lo que se ha hecho acá en Ancón es algo relacionado al turismo, ¿no? Lo primero que hicimos fue, ok, para gestionar el turismo se necesita tener identificados los recursos turísticos, y como nosotros, nuestra empresa, trabaja en el ecosistema de desierto, vamos a enfocarnos primero en el desierto, ¿no? Así fue que identificamos tres recursos turísticos, cada uno de ellos con sus particularidades, ¿no? Y después de identificar estos recursos turísticos, hicimos sus fichas de inventario de recursos turísticos, ¿no? Para tener la información sistematizada y organizada. Con eso, ya teníamos los recursos, ahora identificamos los ámbitos de uso turístico de las actividades de aventura que se realizan en esta. Porque una cosa es el recurso y otra cosa es cómo se usa, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, ustedes que tienen un hogar, una casa, ¿no? Y otra cosa es cómo se ingresa, cómo se trasladan, dónde hacen qué, ¿no? Dónde se recrean, dónde descansan, dónde se alimentan, ¿no? Entonces fuimos identificando estos ámbitos. Eso nos ayudó bastante para ordenar las actividades turísticas que se realizaban ahí, que se realizan actualmente, que son actividades aventura especializadas, ¿no? Y finalmente, pues, terminamos haciendo un diagnóstico, identificamos las ruedas de recorridos y determinamos niveles de usos turísticos. Que esto es una metodología que se utiliza en el CERNAM para determinar qué intensidad de uso debe tener cada zona. De acuerdo a criterios a criterios sociales, naturales, políticos, turísticos, ¿no? Principalmente. Entonces, estos criterios nos ayudaron a determinar guías, rutas, guía de off-road, rutas de caminata y ámbitos de usos turísticos de la actividad de sunboarding. Y así es que establecimos zonas de uso cero donde no se debe hacer actividad solamente para la precisión del paisaje, zona de uso convencional donde se van a hacer actividades convencionales, zona de uso especializado, donde se hacen actividades de aventura especializadas, ¿no? Y zonas que son más relacionadas a lo que es el uso intensivo, ¿no? La creación de facilidades, ¿no? Que son de uso nivel 2, ¿no? Eso se trabajó el año pasado, ¿no? Y terminamos estableciendo también rutas de caminata, es decir, formalizándolas, ordenándolas, porque desde ya se ingresa a este lugar a hacer esas actividades solamente de una manera desorganizada, no desordenada, ¿no? Y lo que buscan los planes de sitio o, bueno, lo que hemos trabajado, que son instrumentos de gestión para un plan de sitio, es ordenar la actividad turística en este caso, ¿no? Así que eso trabajamos hasta ahí, el año pasado, este año estamos trabajando ya capacidad de carga, ¿no? Y un inventario de flor y fauna del desierto, igual, ¿no? En el marco del core de Desert Expeditions, y también, no solamente hemos trabajado eso, sino también hemos trabajado en las necesidades que tienen nuestras actividades especializadas de aventura, nosotros realizamos un deporte de aventura, para lo cual necesitábamos herramientas para establecer procesos educativos, ¿no? Y establecer estándares para medir las competencias, las cuales deben cumplir los instructores que realizan estas actividades o enseñan estas actividades, que en realidad no son tan sencillas, ¿no? Bajar dunas muy empinadas es algo bastante complejo, ¿no? Entonces, hemos desarrollado un manual técnico de instrucción de Sunboard, en el cual incluye estándares nacionales de Sunboard, y lo hemos basado a documentos de investigación que hemos hecho de lo que se ha desarrollado en Snowboarding en el extranjero, ¿no? Países como Canadá, Estados Unidos y Argentina, ¿no? Tomando esto con un apoyo al sector o al subsector que nosotros trabajamos, ¿no? Eso también se ha trabajado, y a partir de ese manual, desde este año ya, desde el año pasado hemos establecido también un club de Sunboarding, es decir, un club deportivo, ¿no? En el marco del IPD y el Sistema Deportivo Nacional y una escuelita de Sunboard, así que nosotros ya venimos teniendo una escuela de Sunboard en la cual solamente nos enfocamos en pobladores locales, ¿no? en padres, en madres, y a través de niños y a través de ellos con los padres, ¿no? Así ya tenemos ya la escuelita ya por casi un año realizándola, ¿no? Y lo trabajamos a través de proyectos también en alianza con la Federación Internacional de Esquí, que para los que no entienden, nunca han escuchado, eso es el cuerpo o la organización que lidera y organiza todo lo que es las Olimpiadas de Invierno en relación a deportes de invierno, ¿no? Entonces trabajamos con ellos alineados y nos brindan también acceso a equipamiento como bandanas, como chalecos para los niños, ¿no? Para nuestra escuelita, ¿no? Y bueno, eso básicamente, bueno, todo esto es gracias al increíble equipo de administradores de turismo en el cual conforman la empresa, ahí está Rolando, el jefe de operaciones, Ani, que trabaja en el área de proyectos, Diana Reque, en el área de responsabilidad social corporativa que desarrolla esos proyectos, mi persona, y ahí decayo punto que son mi equipo, ¿no? Además de eso, todos nuestros aliados, ¿no? Que trabajan con nosotros, trabajamos de una manera articulada, porque trabajamos en turismo, trabajamos con la municipalidad de Ancon, el programa de gobierno regional, con la organización Wattai, el programa de jóvenes líderes de las Américas de la Embajada de Estados Unidos, la zona reservada de Ancon, Ajet, InterSans, Nomadas Ambors, organizaciones locales como el Team Logística y tumba de la localidad de Ancon, ¿no? Entonces, de esa forma es como sostenemos nuestras actividades. Muy bien, muchas gracias, espero que les haya gustado. Bien, creo que lo dicen tiempo. Sí, muchas gracias, ingeniero Saavedra, perdón, licenciado Saavedra, muchísimas gracias, muy interesante, y después seguramente más adelante se tocará el tema del por qué se desafectó la Lomas de Ancon, ¿no? Es una cosa que nunca entendí, por qué desafectaron la reserva de Lomas de Ancon, pero eso seguramente se tocará más adelante. Muchas gracias, ingeniero Saavedra, perdón, licenciado Saavedra. Gracias, encantado, sí, buen tema. Sí, por favor, más adelante seguramente alguien va a preguntarle sobre ese tema. Gracias, nuevamente, licenciado, vamos a dar pase a la segunda ponencia. La segunda ponencia está encargada la economista Isabel Edith Mendoza Navarro, ella es grabada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en gestión pública y actualmente es asesora de la Dirección General de Política de Desarrollo Turístico. Con las disculpas del caso, lógicamente, lo dirá seguramente la economista, el doctor José Espinosa Huertas, por razones de fuerza mayor, ha tenido que delegar esta ponencia a la asesora Isabel Mendoza. Ella va a tocar el tema acciones de política en el sector turismo para la reactivación económica, lógicamente, en el marco que vivimos, en la coyuntura en que vivimos, que es la coyuntura del coronavirus. Muy bienvenida, Isabel Mendoza, economista de San Marcos. Muy bienvenida. Sí, está, 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 está Isabel. La economista de Mendoza está. Ayúdenme con eso, por favor, soporte. Soporte del colegio ingeniero, me puede ayudar si está la, está la economista Isabel Mendoza. No se encuentra ingeniero. Guau. A su momento había ingresado, no sé qué pasó. Yubitsa, ¿qué hacemos? Podemos, mientras coordinamos ese tema, podemos dar pase a la tercera ponencia. No sé qué ha pasado con la, con la economista. Había ingresado, me parece que había una confirmación de que había ingresado Vanessa. ¿Está Vanessa? No está Vanessa tampoco. Lo que podemos hacer entonces, muy buenas noches con todos. Disculpen, disculpen, y si está la ponente, me dice que no tiene acceso a micrófono. Por favor, este. A ver, soporte del colegio ingeniero, por favor, soporte. Todos tienen acceso a la ingeniera. Sí, me dice que no tiene. No, ella tiene que activar su micrófono. Sí. Ok, a ver, ¿cuál es su nombre? Isabel Mendoza, Isabel Mendoza. A ver, un momento. Porque me dice que sí está en línea, pero no. A ver, me está llamando ahorita. Sí, ahí está Isabel, ¿me escuchás? Muy buenas tardes. Sí, ahí está, ahí está. Ya está, ok. Hola Isabel. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. Disculpen, disculpen ustedes, pero no tenía acceso ni a cámara, ni a micrófono, recién, recién se ha habilitado. La disculpa del caso, licenciada. Está todo, es suya la ponencia, por favor, ya la presenté. Muchísimas gracias, muy amable, a todos los participantes, buenas tardes, encantada de estar con ustedes, compartiendo esta invitación y las ponencias que forman parte del foro de reactivación económica mediante el ecoturismo, en representación del señor José Espinosa Huerta, director general de políticas de desarrollo turístico, un gusto de poder estar con ustedes y poder compartir esta presentación que tendría bien hacer, veo que ya se visualiza en pantalla, ¿no? ¿La aprecian? La presentación. Ya está lista. Ya está lista. Muy amable, muchas gracias. Entonces, como les indico, un enorme placer poder estar con ustedes y poder compartir el día de hoy las acciones de política en el sector turismo que se vienen implementando con el objetivo de reactivar el sector turismo. Es, realmente, repito nuevamente, satisfactorio para el Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo ser partícipo de eventos de esta naturaleza que nos permiten el poder poner a conocimiento de la opinión pública lo que se viene trabajando a nivel del Ministerio. Procedo entonces con la presentación. Un momentito, por favor. Parece que estoy teniendo algunas dificultades. Ya, muy bien. Hemos organizado esta presentación para poder abordar tres aspectos principales. Primero, referirme a la política del sector comercio exterior y turismo, esto orientado ante el COVID-19, como ustedes saben y lo podrán ver en adelante cuando tenga bien compartir algunas cifras con ustedes respecto al impacto que viene teniendo el COVID-19 en el sector turismo. luego compartir con ustedes algunas proyecciones para el presente año y finalmente mostrar cuáles son los estrategias y los avances para impulsar la reactivación en el marco de una ley que se escribió el año pasado y que nos está permitiendo establecer algunas estrategias principales para poder contribuir con la reactivación del sector turismo. Es importante mencionarles que nosotros en el marco de la política nacional de turismo tenemos un plan estratégico nacional de turismo con un horizonte al 2025. Este plan estratégico nacional de turismo decante cuatro pilares principales. El primero orientado a la diversificación y consolidación de mercados, la diversificación y consolidación de la oferta turística en segundo lugar, luego la facilitación turística y la institucionalidad del sector turístico. El plan estratégico nacional de turismo se convierte en el documento de gestión macro que establece las líneas principales en lo que acabo de mencionar en estos cuatro pilares y que permite ser este marco este marco nacional en cuyo eh utilizado por los gobiernos regionales para poder establecer sus planes regionales de comercio exterior de turismo. Nosotros como sector turismo somos un sector totalmente descentralizado las funciones y competencias en materia de turismo que van desde el punto de vista de la planificación hasta las cuestiones más operativas como son autorizaciones permisos licencias fiscalización sanción de prestadores de servicios turísticos están a cargo de los gobiernos regionales. solamente solamente tenemos pendientes de transferencia funciones y competencias en el marco de Lima metropolitana que las ejerce el ministerio transitoriamente hasta que se efectivice la el proceso de descentralización de transferencia de funciones. Dentro del del marco de planeamiento es importante también mencionar que se prevé y se promueve el desarrollo de planes de desarrollo turístico local a cargo de los gobiernos locales. Es muy importante para el sector turismo la participación de los gobiernos locales en la medida que son dentro del marco de la gestión pública son aquellos que tienen un mayor contacto con la población y definitivamente una de las características del sector turismo es que los beneficios del desarrollo turístico decanten en la comunidad local. Como meta el 20-25 dentro de nuestro Ventura el 20-25 tenemos la consolidación al Perú como un destino turístico competitivo sostenible de calidad y seguro. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo? Nuestra estrategia de desarrollo está basada en destinos turísticos conceptualmente concibiendo un destino turístico como aquel espacio del territorio que sobre la base de uno o más atractivos turísticos culturales naturales o de otra índole concentran o se convierten en el principal foco de atención del turismo en el turista nacional y extranjero y alrededor del cual se genera una serie de elementos como son por ejemplo los servicios turísticos hablamos de alojamiento hablamos del servicio de restaurantes de turismo y algunos otros elementos importantes como son accesos como son servicios de salud etcétera que tienen que desarrollarse con la finalidad de poder garantizar finalmente la satisfacción del turista es importante también mencionar que desde el punto de vista de la gestión el desarrollo del destino turístico se basa en la articulación público-privada y en lo que denominamos en el marco del plan estratégico nacional de turismo los llamados entes gestores como mencionaba al introducir esta presentación el año pasado tuvimos a bien a través del Congreso de la República se expidió la ley 31.103 que establece como responsabilidad del Ministerio de Comercio Estudio y Turismo establecer una estrategia de reactivación del 2021 al 2023 esta estrategia de reactivación ha sido ya elaborada ha sido ya promulgada a través de un trabajo conjunto y coordinado con los diferentes actores de los gobiernos regionales y representantes del sector privado y teniendo como marco lo que he presentado inicialmente que es el plan estratégico nacional de turismo ¿cuál es la visión que se recoge en la estrategia de reactivación en la que he mencionado en el caso de Pectura 2025 el reconocimiento de nuestro país como un destino turístico sostenible competitivo de calidad y seguro a nivel mundial el objetivo primordial que tiene esta estrategia es lograr un posicionamiento del Perú como un lugar de experiencias únicas y sobre la base definitivamente de su riqueza natural y cultural y fortaleciendo sobre todo su reputación ¿cuáles son cuáles son las principales líneas de actuación que establece la ley en el marco de la ley 30.1103 establece la estrategia nacional de reactivación del sector turismo 2023 23 son tres principales primero el desarrollo y la consolidación de una oferta de destinos sostenibles el posicionamiento del Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros y finalmente mejorar la competitividad del sector fortaleciendo su institucionalidad y articulación público-privada para el logro de estos tres objetivos es fundamental definitivamente que todo esto se sustente en un fortalecimiento del capital humano comparto con ustedes ahora algunas cifras que nos muestran cuál ha sido cuál es el impacto que el COVID-19 ha tenido en el en el sector turismo y que definitivamente pues establece si antes de esta pandemia tendríamos retos hoy los retos son mucho más grandes y mucho más significativos si hacemos un una medición de la variación del turismo entre el 2021 y el 2020 tenemos un decrecimiento que va más del 90% esto desde el punto de vista de las llegadas internacionales esto también tiene su su impacto dentro de lo que son las divisas ¿no? el ingreso por divisas que como ustedes pueden apreciar tienen un decrecimiento de más del 50% en el caso del empleo turístico venimos experimentando un lento crecimiento que es del 1% pero ustedes pueden apreciar cuál ha sido pues el la disminución en cuanto al crecimiento del empleo y en cuanto al empleo en el 2020 con relación al 2019 como resultado de esta pandemia comparto con ustedes también además de las cifras en cuanto al impacto del turismo cuáles son las proyecciones al 2021 cómo esperamos cerrar este año 2021 en el marco del turismo receptivo en cuanto a llegada de turistas se esperan una cifra de 452 mil turistas con un ingreso de divisas de 505 mil estamos hablando en este caso de divisas en la medición en dólares con un flujo de viajes en cuanto al turismo interno de 14 mil 600 y con un ingreso económico en este caso de 1.585 mil en cuanto a dólares como ustedes pueden apreciar definitivamente pues las cifras no son satisfactorias todavía si nosotros nos circunscribimos a proyecciones que hace la organización mundial de turismo en relación al crecimiento del sector turismo se espera que la recuperación a lo que en lo que representaba el turismo en el 2019 la pudiéramos alcanzar aproximadamente entre el 2024 y el 2025 sin embargo definitivamente como país como Perú siempre nos hemos caracterizado por podríamos decir como ser como el ave fénix de los problemas y dificultades siempre hemos salido airosos y estamos seguros que sobre todo con el apoyo del sector privado estas cifras se van a poder revertir en el corto tiempo ¿y cuáles son las estrategias que se establece en el marco de la ley 31.103 y en el marco del plan de reactivación del sector turismo para poder contrarrestar esta enorme caída y este impacto tan grave que está teniendo el COVID-19 en nuestro sector en primer lugar uno de los elementos principales que se han incorporado como parte de esta estrategia es el lograr que las expectativas y lograr que el posicionamiento que tuvo Perú antes de la pandemia se mantenga en el tiempo que lo podamos recuperar y que podamos superarlo inclusive a nivel mundial este organismo internacional que ustedes pueden apreciar el Consejo Mundial de Viajes y Turismo más conocido como el WTTC ha instaurado un sello internacional denominado 6 Travels que tiene como finalidad el mostrar al turista que un destino turístico cumple con todas las condiciones de bioseguridad y por ende puede ser visitado con total confianza en esa medida hemos tenido la suerte que el WTTC le conceda al Perú a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el derecho a poder otorgar este sello a los diferentes destinos turísticos para estos efectos definitivamente en el marco del proceso lo que ha tenido que hacer el Ministerio ha sido el convalidar y homologar los diferentes protocolos de bioseguridad que se han expedido para los servicios turísticos de tal manera que estos sean aceptados y sean considerados viables por el WTTC esto lo hemos logrado repito nuevamente somos licenciatarios del sello del Ministerio que tiene los derechos de otorgar este sello a los diferentes destinos turísticos de nuestro país cuál es el procedimiento que el Ministerio ha establecido para otorgar el sello respetando las competencias y el proceso de descentralización el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo viene suscribiendo convenios con los gobiernos regionales de tal manera que los gobiernos regionales a través de sus órganos denominados direcciones regionales o gerencias regionales de Comercio Exterior y Turismo procedan con el otorgamiento del sello este proceso conlleva a que los actores públicos y privados liderados por estas direcciones y gerencias regionales de Comercio Exterior y Turismo a través de un proceso de evaluación riguroso que principalmente está orientado a garantizar que todos los elementos del destino turístico cumplan con las con los requisitos y condiciones establecidos en los protocolos de bioseguridad garantizando este cumplimiento puedan tener el derecho a ostentar el sello este trabajo que es muy arduo y que se sustenta principalmente en los compromisos de los actores públicos y privados regionales ha permitido que a la fecha tengamos 52 destinos que ostentan el sello ExTravel pueden ustedes apreciar en los diferentes departamentos cuáles son aquellos destinos que ya cuentan con este sello que tengamos 458 atractivos turísticos evaluados y que cumplen con los requisitos de protocolos de bioseguridad así como 7.892 prestadores de servicios turísticos que también han sido evaluados y que hoy por hoy cumplen con todos los protocolos de bioseguridad esta es una estrategia repito sumamente importante porque permite visualizar al Perú a nivel internacional como un destino turístico seguro por otro lado también otra de las líneas estratégicas que tiene desarrollando el INSECUR y esto con el apoyo también de los gobiernos regionales es el desarrollo de proyectos de inversión pública nosotros tenemos un órgano promotor de inversión pública en turismo llamado Plan Copesco Nacional a través de este órgano del INSECUR se promueve y se desarrollan y se ejecutan diversos proyectos orientados a mejorar la planta turística en el marco de este de este de nuestro órgano especializado en inversión pública ustedes pueden apreciar a nivel nacional cuáles son los proyectos que se tienen en marcha así como los montos de inversión por cada proyecto de esta forma en ejecución tenemos más de setenta y dos millones que se vienen invirtiendo ya en ejecución a nivel de expediente técnico cuatro millones trescientos setenta y mil setecientos tres con diez expedientes técnicos en proceso a nivel de estudio de inversión tenemos catorce proyectos con cuatro millones doscientos mil como inversión y en promoción tenemos un proyecto con dos millones de inversión entonces esta herramienta también es sumamente importante repito nuevamente porque nos permite contribuir en el desarrollo de proyectos de inversión pública a nivel nacional de igual manera dentro del marco de esta estrategia de reactivación del sector turismo es importante el poder promover una oferta turística que responda a las nuevas necesidades de la demanda aquí tenemos que relevar que nuestro país rico en cultura rico en espacios naturales pues tiene todas las condiciones para poder responder a las necesidades a las nuevas necesidades y nuevas expectativas de la demanda en este marco lo que se tiene previsto promover como productos especializados y rutas temáticas pueden ustedes apreciar a lo largo y ancho de nuestro país productos especializados que se sustentan en el hueles o el termalismo nuestro Perú tiene más de 500 fuentes termales inventariadas por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico el Ingemet y definitivamente el potencial para el tema del termalismo es sumamente importante por otro lado también tenemos condiciones para el segmento RICE es el segmento de reuniones congresos eventos principalmente en destinos como Cusco como Lima como Arequipa TACNA donde existen las condiciones para poder desarrollar este segmento en el en el tema de avistamiento de fauna marina en el norte de nuestro país existen también condiciones para poder desarrollar una oferta especializada y que responda a las necesidades actuales de la demanda fundamentalmente concentradas en Pura y en Turis en el turismo de aventura tenemos el trekking que también definitivamente tiene escenarios importantes para poder satisfacer las necesidades de todos los segmentos interesados segmentos de demanda interesados en estos productos especializados y en relación a rutas temáticas la ruta de aves en el norte y en el sur de nuestro país la ruta del pisco y ruta del café que también son productos en los cuales el ministerio de comercio va a poner especial énfasis para poder para poder contar con una oferta diversificada que responda a las necesidades de la demanda menciono aquí el trekking dentro del marco del marco del turismo de aventura pero referir también que en el para turismo de aventura tenemos además otras modalidades importantes que para los cuales tenemos un potencial enorme hablo aquí por ejemplo y permítanme mencionar el tema de alta montaña el tema de canotaje el tema de parapente un gusto compartir este este escenario con Aldo que antes me antecedido en esta presentación por ejemplo en el tema de Sandborg hemos tenido la oportunidad de contar con Aldo en toda su capacidad técnica para poder desarrollar estas modalidades así que repito nuevamente para turismo de aventura también el Perú tiene escenarios realmente potencialmente valiosos para poder contar con una oferta sostenida sostenible que responda a las necesidades de nuestra demanda nacional e internacional permítanme compartir por favor en este video de la Gracias. 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 In actividades de esparcimiento, organización de congresos, convenciones y eventos, mediado turístico, y la producción y comercialización de artes. A través de este programa se han desarrollado subastas, este programa se implementa a través de COFIDE, con más de 180 millones colocados a la fecha, y con 1.969 beneficiarios hasta el momento. Repito nuevamente, estos fondos son colocados a través de COFIDE, COFIDE es que a través de subastas convoca a las entidades del sistema financiero, a la fecha tenemos principalmente la participación de cajas y cooperativas, y mediante las cuales se constituyen en el medio para poder colocar fondos a las MIPES del sector turismo con miras a la reactivación. Este fondo viene siendo implementado a nivel nacional, sin embargo, ha experimentado algunas dificultades. Si bien tenemos 200 millones como fondo de garantía para los créditos que se coloquen a las MIPES, sin embargo, como ustedes pueden apreciar, pues no estamos teniendo un impacto en las diferentes regiones de nuestro país. Ello porque las entidades del sistema financiero todavía sienten que hay incertidumbre en el sector turismo, principalmente en su recuperación. Por otro lado, también porque, como estamos hablando de MIPES, estas unidades económicas evidencia que no tienen una experiencia financiera. hay algunos problemas inclusive hasta de formalización y se constituyen pues en elementos que son una limitación para que puedan acceder a los créditos. Por otro lado, también las entidades del sistema financiero, con la finalidad de tener mayor seguridad en cuanto a la recuperación de los fondos colocados, priorizan, vienen priorizando principalmente a sus clientes al momento de colocar créditos. De igual manera, también se ha evidenciado en este proceso de implementación que hoy por hoy las MIPES del sector turismo no solamente requieren créditos para capital de trabajo, sino también para activo fijo. En esa medida, y el día de hoy, gracias a la gestión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, gracias a la gestión de nuestro ministro, se ha logrado que hoy día se promulgue el decreto de surgencia 091, mediante el cual se están introduciendo algunos cambios a la regulación del FAA y Turismo con la finalidad de poder tener un mayor impacto a nivel nacional. que nos están permitiendo estos cambios, que el crédito que soliciten las MIPES del sector turismo no solamente comprendan capital de trabajo, sino que también estén destinadas a activo fijo. El periodo de gracia, que era de 18 meses, se ha ampliado a 24 meses. Y asimismo, el periodo para colocar créditos que vencía este mes, se ha prorrogado hasta marzo del 2022. Como resultado de estos cambios normativos, esperamos tener un mayor impacto en la colocación de créditos, alcanzar o sumar a lo que ya tenemos aproximadamente 1.500 beneficiarios más, lograr que el FAA y Turismo tenga una descentralización a nivel de los diversos departamentos de nuestro país, así como promover que más bancos, más cajas, más cooperativas, se sumen al FAA y Turismo y podamos tener una mayor oferta desde el punto de vista de unidad en el sistema financiero que ofrezcan los créditos. Es pedido el decreto de urgencia, ya estamos gestionando con el Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación del reglamento operativo, de tal manera que en el más corto plazo se puedan colocar los créditos considerando estos cambios sustanciales. Otra herramienta importante para contribuir en la reactivación de las MIPES es el Turismo Emprende. El Turismo Emprende es un programa a través del cual se otorgan subvenciones a las MIPES del sector turismo con la finalidad de poder contribuir en la reactivación y que está supeditado a la presentación de iniciativas innovadoras de reactivación y con la finalidad de que puedan acceder a estas subvenciones. Como ustedes pueden mostrar en pantalla y ustedes pueden apreciar, la evolución que ha tenido el Turismo Emprende desde el 2017, que comenzó a implementarse hasta la fecha, y estamos en proceso de lanzamiento del Turismo Emprende 2-2021. Finalmente, otra de las herramientas importantes que se vienen implementando para contribuir en la reactivación es el Somos Artesanía. Esta iniciativa es reciente. A la fecha tenemos 215 beneficiarios con un monto de más de 2 billones ya colocados. De igual manera, esta iniciativa también se convierte en una subvención a través de la cual los productores artesanales presentan sus iniciativas innovadoras, ya sea en materia de producción o de comercialización o de articulación comercial, de tal manera que se hacen acreedores a estos fondos. Con esto termino mi presentación, agradeciendo vuestra atención y por supuesto quedando atenta a preguntas que pudieran tener alguien el poder hacer durante el transcurso de este evento, gustosa para atenderlos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, economista Isabel. Edith Menoza Navarro. Fue muy interesante la exposición para poder conocer los cuatro pilares para la reactivación del turismo. Como indicó el primero, que es la diversificación y consolidación de mercados. La segunda, la diversificación y consolidación de la oferta turística. Y la tercera, la facilitación turística, ¿no? Terminando con la cuarta, que es la institucionalidad del sector. Y también para poder saber cuáles fueron los mecanismos que realizó el MISETUR para reactivar el turismo en este tiempo de COVID-19. Siguiendo con la programación, vamos a pasar con el expositor. Gori Tumi Echevarría López, que él es profesor arqueólogo de la Universidad... Disculpen. De la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Él nos va a exponer sobre las quirkas del Parque Arqueológico de Machu Picchu, una posibilidad turística en el contexto de la reactivación económica post-COVID en el Perú. Le damos la bienvenida al licenciado Gori Tumi Echevarría López. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Quiero agradecer la invitación que se me hizo para hacer esta ponencia. Lo que vamos a exponer aquí es un material arqueológico muy conspicuo de país, pero que nunca se lo tomó en cuenta, incluso ni siquiera mucho por la arqueología, pero es un material muy importante que en otras latitudes en el mundo realmente es un recurso turístico muy valioso. Nosotros estudiamos este material en el Parque Arqueológico Machu Picchu por buen tiempo, unos cuantos años, y logramos hacer un inventario de más de 40 sitios arqueológicos de esta evidencia. Pero lo que quiero puntualizar es que este es un ejemplo de cómo un material arqueológico puede convertirse en un recurso turístico si lo tratamos con el cuidado debido, si entendemos su fenomenología y si comprendemos que estos materiales, los sitios arqueológicos y los materiales arqueológicos, simple y llanamente no son objetos turísticos. Para que un sitio arqueológico sea turístico, este sitio debe estar preparado para eso. Entonces, vamos a hablar de esto viendo las imágenes. A ver, un momento, por favor. Ok. Ok. Ok, vamos a hablar, como dije, de las kilcas del Parque Arqueológico Machu Picchu. Primero vamos a hacer una introducción sobre el término, ¿no? ¿Por qué usamos la palabra kilca? No usamos la palabra kilca porque queremos ser frutóricos o nos gusta decir estos términos de una manera, vamos a decir, peculiar. No, no, sino que el término kilca refiere a fenomenología gráfica desde la década prácticamente de 40. Fue definido por dos grandes investigadores el término. Es un término técnico, es un término académico, una categoría científica. Primero por Raúl Porras Parreneche, uno de los más grandes historiadores del Perú, que escribió un artículo, Quipu y Kilca, donde define que kilca básicamente es el término para toda la fenomenología gráfica en el país. Y por Jair Pulgar Vidal, que estableció la hipótesis toponímica para encontrar sitios con kilcas o arte rupestre en el Perú. Ese es el fenómeno del cual vamos a hablar. Entonces, esta terminología es la terminología actual más competente y, vamos a decir, la terminología, el argot científico más importante que se usa para definir este fenómeno gráfico en el país y con un enorme potencial turístico. Entonces, cada vez que vamos a mencionar kilca, nos vamos a referir a este fenómeno gráfico, es decir, estas imágenes, lo que se llamaría arte sobre roca. Ok, existen cuatro tipos de kilcas en el Perú. Uno es pictogramas, también llamados pinturas, el otro son petroglifos, el otro son geoglifos o geoquilcas, y el cuarto es arte mobiliar con tradición rupestre. Esta tipología fue establecida por el doctor Eloy Linares Málaga en la década del 70, después de haber estudiado ampliamente la arqueología de Arequipa, especialmente de haber localizado cientos de sitios arqueológicos con este material. Nosotros propusimos, para definir este artefacto, el sitio como tal, el sitio de kilcas, el sitio también llamado arte rupestre, cuatro categorías materiales, que son el motivo, la imagen figurada, acá en la imagen de la derecha se puede ver, el soporte, que es la roca de cualquier tipo, o puede ser también la superficie del suelo, el entorno inmediato, que es el área de producción de este material, o el área de uso arqueológico, vamos a decir así, es donde está la evidencia de cómo se usó esta forma gráfica. Y el entorno medio atmosférico paisaje, que es lo que constituye los elementos ambientales que le dan la característica a la imagen y son culpables del estado de conservación de la evidencia. Estas cuatro categorías son consustanciales, nos permiten no solo comprender la integridad del artefacto y del sitio arqueológico, sino sus parámetros de conservación e intervención técnica. Habiendo dicho esto, vamos a ver un poco algunos ejemplos. Estos son pictogramas. Por ejemplo, los pictogramas de la izquierda fueron ubicados por estudiantes de la Universidad de Arqueología de San Marcos en el sitio de Kibi, Santa Rosa de Kibes, acá en la cuenca media en la zona de Yunga, el río Chillón, en Lima. Y el de la derecha fue un sitio que localizamos hace muchos años en la cuenca del río Chinchipe, cerca de la frontera con Ecuador en Cajamarca. Este sitio se llama Quebrada de Quil, que eso fue interesante, porque personalmente le pregunté a un poblador de esta área, ¿cómo se llama este lugar? Y me dijo, se llama Quebrada Quil, me dijo. Con lo que inmediatamente pudimos entender que era una zona con esta gráfica sobre rocas. Estos son petrolifos. Hay una enorme cantidad de sitios con petrolifos en el Perú. Acá hay un ejemplo de Micuya, que está en la Quebrada de Palca, en Tacna. Es el sitio arqueológico más importante, el primer sitio arqueológico del Perú, si uno viene desde Chile. Tiene una importancia estratégica enorme para la, vamos a decir, focalización del turismo, especialmente el turismo internacional en esta zona. Es una zona clave para varias conexiones internacionales, Bolivia, especialmente Bolivia y Chile, especialmente con el flujo de turistas chilenos que venían hasta hace un tiempo antes del COVID. Micuya debe estar entre los tres o cuatro sitios con Quilcas más grande del planeta Tierra. Tiene al menos 20 kilómetros cuadrados de extensión y es realmente impresionante este lugar. Y Huaycán de Seneguía, un ejemplo de Quilcas aquí nomás en Lima, Huaycán de Seneguía, en la cuenca de Río Lurí. Y arte mobiliar de tradición rupestre, como lo llamó el doctor Eloy Linares Málaga, famoso arqueólogo arequipeño que lamentablemente ya nos dejó. Acá hay una muestra de algunas placas pintadas de Chukibamba, ¿no? Este material también es contigo de la zona sur del Perú, especialmente el área de Arequipa, ¿no? Lamentablemente muy saqueado, muy destruido, ¿no? Muchos de estos sitios han sido huaqueados completamente por una falta de política cultural que sea proteccionista del patrimonio, ¿no? Estas son las cuatro variedades que tenemos en el Perú. Es un país riquísimo en este tipo de experiencia gráfica del pasado, ¿no? Y que se puede convertir... Ah, no, me faltó geoglifos, ¿no? Se pueden convertir en zonas turísticas. Estos son los geoglifos de Yanacoto. Yanacoto es una quebrada que colecta el río Rimac en el Valle Medio, en la zona yunga del río Rimac, en Chosica. Estos probablemente son los geoglifos más antiguos del Perú. Según mis cálculos, tienen al menos 1.500 años antes del Era Común o antes de Cristo. Al menos, ¿no? Los geoglifos de Nazca, las geoquilcas de Nazca, son 300, 400, hasta 600, 700 años después, ¿no? Que se inician con paracas, claro, ¿no? 100, 200 años antes del Era Común. 200 años, ¿no? Estos geoglifos tienen al menos 1.500. ¿No? Son muy antiguos. Pero debido al abandono en que se encuentran y también que hay una invasión en la base de la quebrada, este sitio ha sido completamente, vamos a decir, vandalizado, ¿no? Y prácticamente está al borde de la destrucción, cual sería, pues, una tragedia nacional, ¿no? Perder este tipo de sitios, ¿no? Ese es, vamos a decir, el origen, el sitio más antiguo hasta ahora de este tipo de evidencia gráfica en todo el país. Ok, ¿cuál es el problema, ¿no? Con las quilcas, ¿no? Vamos a entrar un poco en las cuestiones teóricas de repente, ¿no? Como ya dije, se encuentran en todas las regiones del Perú, pero salvo un caso excepcional, ¿no es cierto? Que es Micuya, no han sido ponderados como una fuente histórica o considerados como un recurso turístico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esta situación, ¿no? Para revertir la situación de abandono e instrucción, no es necesario iniciar un proceso de definición y formalización teórica que es lo que hice un poco al comienzo, ¿no? Que busque, como dice el texto, reconocer técnicamente y científicamente este material, ¿no? Y que coayuve a su valoración como un recurso patrimonial, ¿no? La arqueología peruana, como muchas arqueologías en Latinoamérica, está muy sujeta a cuestiones modales y a los intereses básicamente de la arqueología internacional, de estudiar cerámica, de estudiar textiles, de estudiar conjuntos monumentales, pero no estudiar este tipo de evidencia gráfica en el país y eso es lo que demerita un poco por qué se encuentran abandonados estos sitios, ¿no? ¿Qué cosa hacemos con una formalización de este tipo? O sea, si es que le damos a las kilcas la integridad, vamos a decir, respecto a la integridad como un sitio arqueológico, ¿no? La conceptualización completa, ¿no? Lo que hemos hecho al inicio, ¿no? Por ejemplo, establecer sus categorías técnico-materiales, ¿no? Esto permite formalizar su investigación, su registro, su conservación y su tratamiento técnico y además permite establecer perspectivas para su uso social responsable, ¿cierto? Es decir, si nosotros entendemos por fin de qué se trata este material, en qué consiste, cuáles son sus características, cómo debemos protegerlo, ¿no? ¿Qué es lo que lo afecta? Nosotros podemos recién intervenirlo de manera responsable, ¿no? Para el turismo, ¿no? Este material se podría convertir en una oferta adicional, ¿no? Un atractivo nuevo, ¿no? Que podría incrementar el flujo de turistas y visitantes a la región. Lo que hay que preguntarnos en el Perú es ¿por qué no superamos, por ejemplo, un número, vamos a decir, de visitantes en turismo en el Perú? Y es porque muchos de estos turismos están focalizados solamente en un solo material o en un poco rango de materiales arqueológicos, ¿no? El turismo cultural en el Perú es muy arqueológico, ¿no? Y eso es una ironía si consideramos que el material arqueológico en el Perú prácticamente está siendo destruido, se está acabando este recurso rápidamente por una falta, como ya dije, de política proteccionista histórica, ¿no? Histórica que viene desde el pasado, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Si eso pasa con muchos monumentos que tienen un carácter, vamos a decir, un volumen mucho mayor, ¿no? Son más espectaculares que las quilcas que he mostrado, entonces podemos entender por qué nosotros mismos como nación estamos reduciendo constantemente nuestra visión de lo que podemos ofertar como recurso turístico en el país y eso es algo que debe cambiarse, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? formalizar esto desde una perspectiva para un acceso turístico, ¿no? ¿Por qué provee una base teórica y metodológica para incorporación de estos sitios dentro del repertorio patrimonial, que puede hacer, vamos a decir, servir de base para nuevas ofertas turísticas como vamos a ver aquí para el Cusco, ¿no? Y la formalización permite proponer un argumento para el tratamiento técnico, ¿no? El registro y limitación de estos sitios, los sitios con quilcas y debe hacerse con la mayoría de sitios, ¿no? En este caso, este material es el que en la historia de la arqueología peruana es el que menos formalización ha tenido, ¿no? Hay muchos estudios, muchos trabajos de corte académico principalmente, pero como ya dije, nunca ha habido una propuesta para su gestión turística salvo, salvo, en el sitio arqueológico, me refiero formal, en el sitio arqueológico de Micuya, ¿no? Conocemos experiencias en los cuales, vamos a decir, agentes turísticos, ¿no? No arqueólogos o especialistas han tratado de poner en valor este material sin ningún tipo de consideración técnica, lo que ha, vamos a decir, lo que ha causado la destrucción de esta evidencia, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, en las lomas de Pachacambang, ¿no? Quebrada Verde en Lúcumo, donde una mala gestión turística hizo que se destruyera la evidencia. Ok, las quilcas de Cusco han sido revisadas, como ya dije, de una perspectiva académica desde prácticamente inicios del siglo XX, ¿no? Jairán Binhan llegó a Machu Picchu en 1911, pero en el 12 encontró en Machu Picchu dos sitios con quilcas al interior, ¿no? Valcárcel, en el 15, en el 26, menciona una serie de sitios con este material, ya no es igual, en Salapunco, en el Parque Arqueológico en Machu Picchu, ahí es los primeros lugares donde se registran estas evidencias, búhes, pardo, barriales, también van a mencionar quilcas en la convención, Paco Artán, Burubamba, y una serie de sitios importantes, ¿no? En Lares, por ejemplo, está el sitio de Manto, ¿no? Un sitio fantástico de la época del Tahuantinsuyo, la época Inca, ¿no? Con numerosas quilcas, ¿no? Son cuatro sitios, si no me equivoco, ahí hay algunas tesis de investigadores cusqueños que han trabajado en este lugar, ¿no? Entre la zona andina y la zona amazónica, ¿no? El sitio está en la intemperie, la mayoría de estos sitios están completamente abandonados, ¿no es cierto? Y en peligro debido a que no hay un reconocimiento técnico de este material, en peligro de ser destruidos por un mal uso o una mala aproximación turística, ¿no? Barrea murió en 94, estudió varios sitios, Raúl Tarco en 2010, 2012, nuestra misma experiencia en 2010 hemos registrado muchos sitios con quilcas en el casco colonial del Cusco, ¿no? Villa Corta en la zona de Sucutambo y Coporaque, ¿no? En Espinar y últimamente con los estudios que hemos realizado en el Parque Arqueológico Machu Picchu dirigidos por el programa de investigaciones arqueológicas de Machu Picchu con José Bastante que es el director del Parque Arqueológico de Machu Picchu nos ha permitido hacer la investigación por supuesto con un equipo interdisciplinario como parte de los programas de investigación entonces hemos tenido importantes resultados esta es una es una quilca en Chahuaytiri cerca al Cusco ¿no? Esto está en muy cerca al Parque Arqueológico de Yandaitán también se ha tratado de hacer una experiencia de habilitación turística en este lugar pero básicamente sin mayor vamos a decir éxito en términos de llamar la atención al respecto ¿no? Acuérdense que la idea de esta presentación es que para poder acceder o poner en valor un sitio como este se requiere formalizar el material ¿no? Es decir establecer claramente cuáles son sus características técnico-materiales o naturaleza ¿no? para poder ponerlo en valor este sitio ya lo vemos este tipo de material perdón ya lo vemos es un material conspicuo para el país ¿no? está en todas partes ¿no? con diferentes características pero en todo el Perú hasta el día de hoy solo hay hay un sitio que ha sido puesto en valor con Quilca solo uno ¿no? y este sitio arqueológico se llama Micuyentagna y fue puesto en valor por el arqueólogo Jesús Gordillo Pegaso ya hace más de 15 años si no me equivoco ¿no? Micuy es un sitio extraordinario de una belleza única en una zona yunga semidesértica ¿no? en este lugar hay cientos miles de imágenes en Quilcas y como ya dije es uno de los tres o cuatro sitios con Quilcas más grande del planeta Tierra ¿no? es increíble que esta información no se conozca ¿no? pero si tuviéramos una idea realmente del potencial de estos sitios arqueológicos sería increíble ¿no? este es un sitio por ejemplo que no tiene sin ninguna duda tiene todo el potencial para ponerse en valor o sea mejorarse la puesta en valor y postular incluso a patrimonio cultural de la humanidad que no tiene este tipo de sitios para América ¿no? eso no tengo ninguna duda ¿no? incluso hemos hecho algunos conversatores al respecto con estos investigadores con Jesús Gordillo y otros investigadores ok hay antecedentes de esto ¿no? no es que estemos inventando algo queramos que un sitio o este material sea convenientemente convertido en un atractivo turístico no absolutamente no se conoce ¿no? hay ejemplos como en España Portugal Francia Italia Australia o China o incluso Brasil que tienen sitios este genera vamos a decir recursos ¿no es cierto? a partir de su aprovechamiento turístico ¿no? pero en todos los casos ojo en todos los casos se requerió investigación conservación y puesta en valor algunas veces con inversiones total y programas educacionales adecuados y otros con una vamos a decir inversión privada ¿no? con una intervención privada pero ninguno de estos sitios puede ponerse en valor ninguno ¿no? si no se hace lo que se menciona aquí una investigación una conservación ¿no? adecuado un tratamiento adecuado ¿no? acá hay por ejemplo el ejemplo de Altamira Altamira tiene tanto flujo turístico que han tenido que crear una réplica es decir otra cueva paralela y ahí hacer la gráfica para que los turistas se concentren en la réplica y no en la original debido a que estaban la respiración de la gente al interior de la cueva estaba generando cambiando el clima interno y estaba generando afectaciones biológicas a las quilcas ¿no? entonces se hizo una cueva ¿no? en China por ejemplo está el sitio arqueológico de Huayxán que es extraordinario el monumento ¿no? y pueden ver arriba cómo han hecho ellos esta habilitación turística del sitio ¿no? por supuesto hecha con especialistas ¿no? el sitio es impresionante son dos ejemplos que tenemos por ejemplo a nivel mundial ¿no? en otros lugares ¿no? para el caso peruano ¿no? en el caso del Cusco Machu Picchu tiene una oportunidad brillante de poder convertirse en una zona que pueda por ejemplo ser una cuestión piloto para un tipo de aprovechamiento adicional ¿no? nosotros trabajamos en este lugar hicimos un vamos a decir una prospección ¿no es cierto? y encontramos una enorme cantidad de sitios ¿no? y mostríamos 25 para los fines de de poder ver la posibilidad de que estos sitios pudieran ser convertidos o trabajados como sitios turísticos ¿no? basados en estas premisas técnicas que ya había que ya habíamos visto ¿no? esta es una lista de los sitios que descubrimos en la prospección de del parque arqueológico Machu Picchu solamente siguiendo el Capacñan el camino Inca ¿no? acá está el parque arqueológico es enorme solamente seguimos la ruta del del Capacñan ¿no? este es el el plano del parque arqueológico como ustedes saben el el camino Inca que va del de que va hacia Machu Picchu es uno de los de los sitios arqueológicos ¿no? de los complejos arqueológicos paisajísticos más hermosos del planeta tierra ¿no? no es este no por nada es una de las siete maravillas del mundo ¿no? hacer el camino Inca es es extraordinario ¿no? como experiencia humana ¿no? la belleza paisajística cultural la misma calidad del camino es este sobresaliente ¿no? a un nivel imagínense si a eso le sumamos Kikas ¿no? la experiencia se multiplica ¿no? es realmente fabuloso ¿no? acá se puede ver la cantidad de sitios arqueológicos que pudimos descubrir ¿no? hasta antes de la intervención se conocían solamente cuatro sitios ¿no? en una prospección corta pudimos encontrar esta cantidad de sitios ¿no? por supuesto bajo control de un programa de investigación arqueológico ¿no? no fue no es algo casual ¿no? y él se hizo por supuesto con el con la jefatura del parque arqueológico Machu Picchu ¿no? y se pudo localizar estos sitios vamos a ver una pequeña muestra ¿no? una muestra de estos sitios con Kikas en Zalapunku ¿no? que es un sitio con arquitectura muy grande estos son dos tocos o dos hoyos ahí que es es Kikka ¿no? es lo que se llama mayor trupestre y acá unas formas gráficas abajo después esto está alterado con fotografía digitalizada para que se pueda ver mejor para la presentación ¿no? este es el sitio Zalapunku esto se encuentra como 25 metros encima de la línea de tren acá en Mokowazapoma que es una tumba que presenta Kikas ¿no? son imágenes genéricas ¿no? Miskipuquio este sitio de Miskipuquio se encuentra en la quebrada del mismo nombre y fue afectado por un incendio forestal hace como dos años si no me equivoco ¿no? que es una zona que está muy muy afectada por incendios forestales ¿no? de Miskipuquio uno y estas huellas que presentan ahí son carbonatos ¿no? debido a que estos sitios están abandonados y esta zona es una zona propensa a lluvias si no se hace una intervención adecuada en estos sitios las lluvias van a seguir mojando los paneles y van a crear estas huellas ¿no? acá hay otro sitio Pampacagua 1 ¿no? está aquí el que es muy antiguo ¿no? son probablemente camelios ¿no? debe tener unos 3.000 4.000 años antes de nuestra era antes de Cristo esto está a 5 metros del camino está en el camino prácticamente ¿no? por supuesto ninguno de estos sitios se puede acceder fácilmente ¿no? son sitios que simplemente no se ven desde el camino ¿no? especialmente para un turista que está caminando ¿no? alguien simplemente no va a poder acceder tendría que salir del camino ¿no? y eso es algo en cierto modo positivo ¿no? porque cuando se la gente advierte esto y no están adecuadamente protegidos de estos sitios las personas tienden a dejar huellas marcas recuerdos y empiezan a destruir el panel ¿no? el panel con quilcas Canabamba ¿no? que estaba eran unas quilcas que estaban asociadas a una tumba y la tumba fue totalmente saqueada por poblaciones por pobladores locales prácticamente todo lo que se encuentra del pasado es saqueado casi inmediatamente ¿no? esa es una práctica vamos a decir una mala práctica cultural ¿no? en esta zona ¿no? bueno en todo el Perú ¿no? este es Huilcarcay tumba este es un caso interesante ¿no? solo estoy poniendo las imágenes en los paneles si no, no terminaríamos nunca ¿no? acá se puede ver estas quilcas que están en la pared de fondo de la tumba la tumba está vacía completamente no hay nada en esa tumba ¿no? es simplemente el nicho ¿no? porque se fue completamente huaqueada ya probablemente desde la colonia una práctica que hemos heredado de España por supuesto ¿no? esa falta de respeto a nuestros ancestros y a los muertos ¿no? es totalmente una cuestión europea ¿no? española prácticamente desde la colonia ¿no? donde se saquearon se destruyeron cuando los españoles sabían que en esas tumbas habían oro metales simplemente la saqueaban ¿no? delante de los pobladores ya sabemos cómo fue la colonia ¿no? entonces se llevaron toda esta tumba y quedó sin afectación alguna ¿no? quedó la quilca claramente presente ahí ¿no? y esta es una quilca colonial esto es Coriguera China ¿no? está justo para entrar al puente que cruza este hacia el otro lado y iniciar camino Inca ¿no? esta es una foto también alterada con un programa que se llama Distresh para que se pueda ver porque esta imagen no se ve a simple vista está sobre roca granito y fue hecha con fuego a ver ¿cómo con fuego? se preguntarán algunos ¿no? con una brasa ardiente probablemente un carbón el término quilca es tan completo vamos a decir en términos epistemológicos de que el significado real tal como aparece en los el significado tal como aparece en los diccionarios del siglo XVI implica dibujar con fuego eso dice el significado ¿no? y pudimos encontrar una no una varias quilcas que han sido dibujadas con fuego ¿no? con este estos carbonios o brasa ardiente en este caso tenemos una cruz del calvario y la cosa inusual y extraordinaria de esta imagen que es muy grande tiene más de un metro y medio de elevación es que presenta a una persona rezando algo único para las expresiones gráficas de la época colonial ¿no? es probablemente un fenómeno de catequización del área ¿no? esta extraordinaria muestra de quilca o arte rupestre colonial ¿no? que también están en el parque arqueológico machuquicho acá hay otra y algunas manchas que se ven ahí en la parte de abajo especialmente son manchas que de cemento ¿no? cuando hicieron la parada turística en este lugar debido a la ignorancia que se tiene del patrimonio de este tipo de patrimonio los constructores de esta parada turística que hicieron un techo con cemento arrojaron pues este ¿no es cierto? cemento fresco en varios lugares y cayó en las paredes donde estaban las quilcas difícil de sacar ahora ese material pero pudimos recuperar la imagen al menos ¿no? este es Tunasmoco 2 Tunasmoco 2 es un sitio increíble ¿no? acá se ve en la imagen el panel el panel tiene más de 25 metros de largo y tiene 6 6 paredes independientes ¿no? el sitio tiene 25 metros de largo y tiene 6 paneles vamos a ponerlo así ¿no? y son paneles de de varias épocas hemos calculado de acuerdo a nuestros análisis que tiene al menos 16 a 18 fases de producción de quilcas ese es el sitio ¿no? donde se produjo tradicionalmente el quilcas en el parque arqueológico Machu Picchu en este parque arqueológico Machu Picchu las quilcas son básicamente tienen un margen de cronológico al menos yo calculo que más de 4000 pero vamos a decir que al menos entre 2000 años antes de de Cristo hasta la época colonial y de todas estas épocas es decir ¿no? solo una fase de producción gráfica entre las más de 20 fases de producción es de la época inca y es esta ¿no? acá se puede ver a la derecha se puede ver un personaje que está en forma oblicua y que tiene un tocado en la cabeza ¿no? cierto pintado rojo es hecho en la época inca solo una fase de las más de 20 ¿quiénes eran las otras personas? ¿no? los otros grupos culturales que están haciendo quilcas en la sonda esta dinámica de qué se trata ¿no? ahí es ahí es donde entra el discurso histórico que explica este este fenómeno ¿no? o sea ya lo tenemos delineado ¿no? son poblaciones amazónicas ¿no? yungas ¿no? que están ocupando y que después se repliegan con la llegada de los cusqueños en el siglo XVI los incas y después con la colonia o interactúan con los cusqueños tal como se ve en la imagen aquí esto ya es Machu Picchu acá tenemos este el sitio de Pachamama en el parque en el mismo Machu Picchu en el camino inca que ya está entrando a la yacta tenemos este sitio que es fabuloso es una enorme huanca y tenemos esta quilca que se ve a su lado aquí a la derecha ¿no? el que les habla tuvo la oportunidad de descubrir este sitio arqueológico es bien interesante porque esta pared se usaba ¿no? como se ve aquí toda esa pared ahí llegaban los turistas era como un parador turístico y los turistas se paraban y empezaban a hacer grafiti en esa pared la pared está llena de grafiti moderno ¿no? esto esto viene de hace muchos años ¿no? no es culpa de nadie vamos a decir así ¿no? a veces pensamos que las piedras no tienen valor ¿no? pero en Machu Picchu todo tiene valor prácticamente ¿no? y hicimos un examen en esta roca y descartamos decenas de decenas de grafitis contemporáneos que se hicieron con plumón un montón de ¿no? pintura y qué sé yo y logramos localizar estas quilcas totalmente pre-incas absolutamente antes de la de la llegada de los cusqueños a esta zona ¿no? con Pachacuti ¿no? después tenemos la pira la stink rock la pira de la serpiente ¿no? esta esta roca fue ya identificada con serpientes vamos a decir así por Jairanvingan ahí pueden ver lo que él llama serpientes ¿no? pero el el gran vamos a decir la gran cualidad cultural gráfica que tiene esta piedra no son las no son estas estas curvilíneas que están en la roca son estos hoyitos pequeños que se presentan ahí acá en la misma foto a la derecha se pueden ver los hoyos esta roca está cubierta por cientos y no más de mil hoyos estos tocos ¿no? en el quechua de 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 mi zona en mi pueblo se le llama ushkus ¿no? estos ushkus o estos tocos son probablemente en este caso un acto votivo esto es bien interesante porque al estudiar las quilkas de Machu Picchu descubrimos un comportamiento nuevo nunca advertido por la arqueología que es probablemente el pasaje el acto votivo para el pasaje o el ingreso ritual a la yacta es decir antes de ingresar a un a un sitio ¿no es cierto? hasta ahora hacemos algunas veces esto ¿no? como parte de nuestras tradiciones culturales indígenas ¿no? hacemos un pago ¿no? en este caso el pago entre comillas era hacer un hoyo sobre roca y se generó y se generó se generó esta dinámica ¿no? entonces vamos avanzando acá se puede ver la piedra del sol de 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 Machu Picchu ¿no? y bueno vamos a ya para terminar vamos a ver unas cuestiones ¿no? porque es importante ¿no? para la definición de los sitios con quilkas es el hecho que Machu Picchu sea el primer atractivo turístico que ocurre el país ¿no? eso es importante porque puede favorecer esta visión hay estudios que presentan lo que les mencioné ¿no? que este que los sitios todo el turismo en el Cusco se focaliza en los sitios monumentales y no en estos en estos sitios ¿no? ¿no? es interesante la lista de sitios que son más visitados por turistas que internacionales ¿no? es este Machu Picchu Sazawama y Antaytam o Pizar Moray es un orden que no cambia no ven otra cosa prácticamente los turistas en el Cusco es interesante esto ok lo que podemos concluir es primero es que los sitios arqueológicos no son sitios turísticos ¿no? los sitios con kilcas tampoco son sitios turísticos ¿no? para que sean turistas estos sitios turísticos requieren una preparación ¿no? requieren ser adecuados como los sitios turísticos ¿no? esto requiere intervención técnica ¿no? ¿no? conservación técnica y protección permanente si no hay estas características no son turísticos ¿no? el turismo que no está controlado destruye todo en todas partes es una experiencia que ya se conoce ¿no? ahora los sitios del parque arqueológico Machu Picchu tienen todo el potencial por supuesto pueden ser convertidos en turísticos sin tanta inversión ¿no? como se hace con los sitios grandes donde se han invertido millones de millones en el parque arqueológico hay sitios monumentales los que se han invertido millones de soles que no están puestos a sucesión de turismo es decir están abandonados nuevamente simplemente es como una cuestión conservativa pero se ha invertido ¿no? con poca inversión con un buen planeamiento consideramos que sitios como estos y creo que es el momento de ver ver cosas diferentes para el turismo nacional utilizar la arqueología adecuadamente como herramienta para una planificación turística podemos convertir algunos sitios con kilkas en sitios turísticos sin afectar el patrimonio y hacerlo de la manera más técnica profesional posible al servicio del país y de la nación peruana ¿no? muchas gracias muchas gracias este licenciado por por este la exposición que nos ha dado como indica ¿no? el turismo cultural en el Perú es es muy arqueológico y es por eso que se debe fomentar como un recurso turístico para que pueda ser un acceso turístico ¿no? ya que las kilkas es en el parque arqueológico de Machu Picchu debe tener ese valor turístico ¿no? y este fue muy enriquecedor la exposición que nos ha dado el día de hoy muchas gracias por su exponencia siguiendo con la programación le invitamos a la a la química farmacéutica farmacéutica biológica de la universidad autónoma de México ella es directora de autocad travel y también es especialista en aseguramiento de la calidad telefex médica ella es Mercedes Tragoso Martínez le damos la bienvenida a Mercedes Tragoso Martínez ahora sí ya me escuchan si Mercedes te escuchamos muy bien ya les estoy compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación y bueno desde México muy contenta por la invitación la verdad muy agradecida por el espacio y bueno cuando me dijeron sobre el tema dije no es muchísima información entonces pues voy a tratar de hablar sobre pues lo que se vive actualmente en México en esta cuestión del ecoturismo y pues también en la parte de la agencia que es aguacatl travel aguacatl pues es una palabra en náhuatl que es una es una lengua que se habla en el centro de México principalmente y bueno el contenido de la presentación pues va a ser un poquito de manera general no me voy a tomar mucho tiempo hablando de este tema pero simplemente es para que conozcan que en México pues sí hay un marco regulatorio alrededor del turismo y también para diferenciar que es el ecoturismo dentro de las categorías del turismo de naturaleza también voy a hablar un poco sobre las tendencias del turismo en México y las áreas oportunidades y los retos las áreas de oportunidad perdón y los retos que pues hemos encontrado en nuestro país con este relacionados a este tema y pues las conclusiones el marco regulatorio pues va a partir de la ley federal del turismo después tenemos un reglamento de la ley federal de turismo y las normas mexicanas estas principalmente van a regular operadoras de buceo de hospedaje campamentos también van a regular a los guías tanto culturales como en actividades específicas también se regula el turismo de aventura y los contratos que existen entre los prestadores de servicios y los turistas el turismo de naturaleza se va a dividir en tres categorías que es el ecoturismo el turismo de aventura y el turismo rural en cuanto a la definición pues vamos a ver que el objetivo del ecoturismo pues va a realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma les voy a voy a profundizar un poquito en esos ejemplos y también tenemos el turismo de aventura que van a ser aquellos viajes que tienen la finalidad de realizar actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza y se participa en la armonía con el medio ambiente y siempre respetando el patrimonio natural cultural e histórico y después tenemos el turismo rural que este va a tener la finalidad de convivir e interactuar con la comunidad rural en todas las expresiones sociales y culturales que tengan que ver con las actividades cotidianas en ese lugar ahorita en la siguiente diapositiva tengo los ejemplos del ecoturismo pero también es necesario hacer esta diferencia con el turismo de aventura que se va a dividir en tres categorías en actividades terrestres acuáticas y aéreas en las actividades terrestres tenemos las caminatas el cañonismo incluso la alta montaña el rapel y en las acuáticas un ejemplo es el buceo el descenso en ríos el kayakismo incluso la pesca recreativa y en el turismo rural tenemos las visitas a los pueblos indígenas vivencias místicas aquí en México tenemos algo que son los hongos en el estado de Oaxaca hay dos localidades en específico donde la gente se ve muy atraída por estas experiencias también el peyote en el norte del país la gente hace una travesía por el desierto para encontrar este cactus que después de manera ceremonial pues se consume por los nativos y pues también se comparte con aquellas personas que quieran experimentarlo también tenemos en esta categoría del turismo rural los talleres artesanales en México hay pues hay muchos ejemplos también en México tenemos bastantes artesanías y por ejemplo se hacen unos tapetes por los zapotecos en el estado de Oaxaca y pues te enseñan todo el proceso desde cómo elaboran los pigmentos todos son de origen natural y y están como están muy muy bonitos y pues también talleres gastronómicos y ya entrando en temas específicos del ecoturismo pues vamos a tener que vamos a tener contacto con la naturaleza a través de la observación de la fauna y la flora yo le agregaría también los hongos recientemente tuvimos una una experiencia con con un recorrido etnomicológico en el cual a mí me cuesta un poco de trabajo dividir entre solamente observar los hongos cuando tienen una importancia cultural en cuanto al alimento y pues la gente que que los identifica le llaman los hongueros y pues estas personas se encargan de de recolectar y también van a saber identificar aquellos que son comestibles y los que son tóxicos porque pues también ya hay varias intoxicaciones y solamente puede ser por un profesional también tenemos la observación de ecosistemas en general en la observación sideral hay muchos recorridos en los que se invita a los fotógrafos especialmente a pues a tomar fotografías de la de la vía láctea en ciertos lugares y pues bueno las las imágenes son son espectaculares también en el ecoturismo entra la parte de los talleres de educación ambiental lo cual me parece muy muy importante y bastante pues explotable en cuanto a a la en la conciencia que que se ha generado a través de la pandemia del cuidado del medio ambiente que no solamente se trate de vender un viaje sino que también la gente pueda aprender algo para valorar el lugar que está visitando o el pues para proteger la biodiversidad que ahí se van a encontrar que bueno está relacionado también con el senderismo interpretativo también pues en la participación en proyectos de investigación biológica también entran en esta categoría del ecoturismo y bueno en México tenemos ejemplos de cada uno en la fotografía podemos ver una persona que está pues aquí registrando a una tortuga estas tortugas están en peligro crítico de extinción y bueno hacer esta oferta al turismo como lo mencionaba el antropólogo de manera sustentable en las asociaciones civiles están adecuando sus procedimientos o se están certificando para poder recibir a turistas y que no vayan a destruir el ecosistema porque vamos como observadores el chiste no es pues llegar a destruir y bueno estos son algunos ejemplos de lo que existe en el ecoturismo en México las tendencias esto fue en una plática que dio la Secretaría de Turismo justo el día de ayer en la cual esto habla de el turismo en general sin embargo yo todo lo que cada punto que mencionaron yo lo veo reflejado lo veo relacionado con el ecoturismo porque cuáles son las experiencias que está buscando el viajero actual pues son experiencias personalizadas que le ofrezcan algo diferente a lo que hay en el mercado experiencias sofisticadas perdón que van a ser aquellas que les deje un aprendizaje o una experiencia que que les ayude en su crecimiento personal las experiencias sobre todo sostenibles es decir que se van a enfocar o van a preferir ir a lugares que tienen una buena relación de sus habitantes con la naturaleza también les gustaría experimentar la auténtica cocina local acá en Oaxaca hay varios premios de gastronomía oaxaqueña en la inmersión cultural también es decir que los que las comunidades les abran las puertas de sus de sus lugares para poder conocer la cultura la comida creo que en cuanto a las experiencias místicas que les llaman es una pues es una oportunidad para las personas para que difundan el consumo de las plantas o de la medicina pero relacionado con lo cultural no no que sea recreativo entonces en este sentido pues también los viajes es una tendencia en el turismo en México y pues la otra va a ser vivir al límite porque como sabemos la pandemia nos ha dado muchas lecciones y mucha gente ha tenido esta idea de pues quién sabe cuánto más voy a vivir mejor vivo al máximo y pues se optan por turismo de aventura algunos ejemplos de proyectos de ecoturismo manejados por comunidades pues es el turismo responsable que ellos están difundiendo porque pues sabemos que pues un hotel de lujo pues no está muy no es muy amigable con la naturaleza incluso en México pues hay bastante activismo relacionado a este problema se han destruido algunos manglares en Quintana Roo para construir hoteles de lujo y bueno creo que a raíz de todo todo esto el gobierno ya ha optado por tener este enfocarse en el turismo responsable y darle más oportunidades a las comunidades para tener sus proyectos y bueno unos ejemplos de éxito pues van a ser los pueblos mancomunados de Oaxaca que como lo dice el nombre son varias comunidades que se unieron y que antes ellos se dedicaban a la explotación forestal y pues también estaban en el foco de muchas empresas y ellos dijeron sabes que la gobernanza de mi lugar pues es de usos y costumbres si quieres pues tener inversiones aquí pues yo las voy a administrar porque yo soy el ejidatario yo soy quien maneja la tierra y pues gracias a esto se le ha dado una pues un desarrollo sustentable y además pues hicieron este proyecto de ecoturismo y es ahorita en los pueblos mancomunados tuve una plática hace poco con la representante y me decía que el reconocimiento viene más del extranjero cuando en realidad los mexicanos deberíamos de valorar esa riqueza natural que tenemos en ese estado otro ejemplo va a ser la selva lacandona en Chiapas ellos lo que han hecho es hacer ofertar hospedaje pero con siempre respetando la naturaleza mediante la construcción de casas ecológicas la cuenta la cuenca de Amanalco en el estado de México está muy cerca de la ciudad de México está como a dos horas está muy cerca de un lugar que se llama Valle de Bravo y bueno la laguna que está ahí es de mucha importancia porque es de donde se alimenta el sistema Kutzamala que es el que nos provee de agua potable a todos los de la ciudad de México entonces imagínense la importancia que tiene este lugar y bueno afortunadamente se han desarrollado proyectos que van enfocados a este turismo sustentable otro es el proyecto comunitario de Tasselotzin en Puebla en este grupo son puras mujeres que se unieron para poder ofertar tanto hospedaje alimento y pues también la guía en su poblado en Cuetzal está muy bonito ese pueblo el cofre de Perot en Veracruz fue una zona que hace años tuvo un incendio que pues devastó la diversidad y los ejidatarios se encargaron de recuperar el lugar y ahora ya es un centro para poder irse a hospedar y tener este tipo de experiencias de contacto con la naturaleza otro es el centro ecoturístico el Madresal en Chiapas ese lugar es de difícil acceso para llegar a incluso hay que llegar primero es en auto y después en lancha y la gente protege mucho ese lugar y también dijeron vamos a hacer un proyecto que tenga estas casas ecológicas son puros búngalos no hay ningún hotel de lujo y esto permite también el desarrollo y la atracción de turistas y pues la gente para empezar va a una playa que no está llena de gente y al mismo tiempo pues están de ahí alimentando varias familias que habitan en ese lugar y bueno en la imagen tenemos una es lo que les decía yo de las hongueras y pues aquí hacen un recorrido una caminata en donde van recolectando los hongos y los van identificando y les van explicando a las personas si son comestibles o no y bueno pasando a otros temas también tenemos las áreas de oportunidad y retos que tiene el ecoturismo en México y tiene tres enfoques en cuanto al turismo económicamente justo es decir que hay muchos viajeros y pero en pocos lugares esto que quiere decir que bueno hay ciertos lugares en en México especialmente cinco que si le preguntan a cualquier turista pues va a decir que quiere ir a Cancún a la Ciudad de México Los Cabos Puerto Vallarta y Mazatlán y qué pasa con estos lugares pues que 76% de los turistas se concentran ahí y qué pasa con el resto del país tenemos un montón de opciones pero como ahí está a lo mejor el lujo ahí está la inversión pues se ven atraídos de hecho hasta en las noticias cada que son puentes vacacionales o que son vacaciones en las noticias sale cuánto es la ocupación de hotelera específicamente en esos cinco lugares y ni se puede nadar ni se puede dar un paseo a gusto porque está lleno de turistas el otro es de que hay mucho dinero pero en pocas manos ¿qué quiere decir esto? que hay inversionistas pues que tienen ahí que reciben el 80% de toda la derrama económica y el resto de las personas que son microempresas pues es muy difícil para ellos competir con estas campañas de publicidad que tienen estas grandes compañías y bueno ¿qué se puede hacer en este caso? pues sería más bien vincularnos con las comunidades con los pueblos indígenas y poder promover sus proyectos de desarrollo que tengan para proteger tanto para ayudarse económicamente y que también puedan ayudarse a proteger su lugar y pues la última sería que hay mucho turismo y poca integración de las iniciativas locales es lo que les decía que pues hay cierta desigualdad y cierta exclusión de los pueblos originarios cuando ellos son los que tienen toda esta riqueza natural y que además se han encargado en poder vivir amigablemente con su lugar porque ellos no están a favor de que se destruya y es lo que luego muchas personas no entienden sino van a tirar basura quieren como todas las comodidades sin importar el impacto ecológico que puedan tener en el lugar que visitan y bueno aquí también habría que impulsar la participación de pues de estas de estas asociaciones que son ambientalmente amigables y socialmente responsables en los proyectos turísticos específicamente en las en cuanto a las oportunidades que podemos encontrar con todo esto pues sería que podemos crear experiencias como como nos comentaba el antropólogo que sean totalmente diferentes y que pues la carga de turistas vaya se distribuya de manera homogénea porque pues siempre están en los mismos lugares y la gente también está preguntando si el el lugar es lo que comentaba igual la economista al principio sobre safe travel que si cumple los protocolos de seguridad de higiene entonces se vuelven un poquito más exigentes pero si lo cumples seguramente van a consumir tu experiencia la otra es que se fomenta la visita bueno la fomentar la visita de viajeros que estén enfocados en prácticas sostenibles y lucha contra el cambio climático que también es una es una buena oportunidad la otra aquí en méxico hay unas áreas naturales protegidas y que también pues son de importancia para el ecoturismo ya que pues son los principales lugares a donde van a llegar de hecho hay una norma que va a establecer las características que deben cumplir esos lugares para recibir a turistas y también la importancia de la conservación de los territorios indígenas hay un lugar en el norte que está muy muy la industria minera está muy interesada en ese lugar sin embargo las los pueblos han luchado durante muchos años para que no entre este tipo de de industrias principalmente a destruir porque para ellos es un lugar sagrado y bueno también va a cambiar mucho yo diría el perfil del viajero pospandemia ahora vamos a ver que el viajero va a preferir algún lugar que tenga contacto en el cual tenga contacto con la naturaleza a lo mejor ya no se va a ir un hotel cinco estrellas también va a preferir destinos que estén más cerca de su lugar de origen ahorita con la pandemia pues muchos vuelos se cancelaron algunas personas hasta perdieron su dinero y y bueno este este perfil pues va a a promover de que la gente busque opciones dentro de su país y bueno para la economía de México eso va a ser un una una buena área de oportunidad para poder invertir en algún proyecto que sea atractivo para estas personas otra es de que van a haber viajes familiares en destinos que cada vez son menos concurridos recientemente yo viajé a un lugar cerca de las faldas de un volcán y de verdad que encontré familias enteras haciendo picnic y tomándose fotos en la cascada pero pues era se veía que venía la abuelita la mamá el papá y todos los niños y bueno también como les decía hace ratito que buscan altos estándares de higiene y mantenimiento de los protocolos de seguridad en conclusión pues hay que aprovechar este momento para ay no sé qué hice hay que aprovechar este momento de que las personas están conscientes un poco más sobre el medio ambiente para ejecutar acciones que promuevan el cuidado a través del ecoturismo y también pues que estas actividades van a fomentar un efecto positivo para las economías locales y que además van a contribuir a regenerar la naturaleza y atraer más turistas que cambien sus hábitos de viaje es decir que ya no quieran ir a Puerto Vallarta que ya mejor prefieran visitar algún algunas cabañas en la selva lacandona que bueno también es muy bueno para las personas y bueno en cuanto a reflexiones pues también hay que dimensionar el papel como profesionistas o como científicos para crear conciencia ambiental en la sociedad la importancia de compartir el conocimiento para ayudar y también si no es crear también también apoyar los proyectos que ya existen puede ser a través de alguna asociación civil alguna asociación comunitaria que ya que ya esté bien establecida y que nosotros o podamos donar o que podamos ser voluntarios entonces creo que el el principal lo principal es hacer algo y bueno aquí en las fotografías pues ese es un parque nacional que se llama el chico que está en Hidalgo aquí fue una la foto grupal es donde fuimos a plantar árboles a un parque estatal que se llama Sierra de Guadalupe y bueno aquí es un voluntariado que hice en Oaxaca que se dedica a la protección de las tortugas en México no es el único tortuguero hay muchísimos y todos están compartiendo información con el centro nacional de la tortuga que bueno ahí también se monitorea la cantidad de tortugas que llegan a las playas de qué especies y bueno es una actividad muy enriquecedora no me di bien el tiempo no sé si ya me paseo me sobra pero bueno esto sería todo aquí están mis redes sociales y pues nuevamente muchas gracias por la invitación y creo que en cada plática noté que México y Perú tienen muchas cosas en común y bueno eso sería todo gracias muchísimas gracias Mercedes muchísimas gracias por la exposición que nos diste como dices tú tenemos que empezar ya a renovar y gracias por los proyectos que has expuesto en lo que es ecoturismo responsable y también tener una economía justa y también se debe integrar todas las iniciativas locales tanto en México como en Perú y en todas partes siguiendo con la programación ahora le damos la bienvenida a los panelistas en este caso va a estar primero el doctor Jorge Mario Chávez Salas que es decano de la facultad de ciencias forestales de la universidad Daniel Alcides Carrión le damos la bienvenida al doctor muchas gracias agradezco la invitación a CISA al capítulo de los sanitarios y ambientales en verdad no soy de la Daniel Alcides Carrión sino soy de la Universidad Nacional Agraria de la Molina soy el decano de forestales pero tuve la oportunidad de fundar la maestría en ecoturismo en el año 2000 entonces trabajamos hemos tenido 20 años la maestría en ecoturismo hemos tenido más de 300 estudiantes y decidimos justo en el año de la que comenzó la pandemia en el año 2020 hacer una pausa para actualizar nuestra malla para captar nuevos profesores o sea hacer una reingeniería por lo que había pasado 20 años y justo nos llegó esto entonces hemos está la pandemia entonces hemos suspendido la maestría y recién en el próximo año en 2022 la vamos a lanzar pero no he venido a hablar de la maestría he venido gracias a la invitación de Cisa para comentar estas excelentes presentaciones que hemos podido ver esta noche quisiera felicitar a los cuatro expositores y quería hacer algunos comentarios sobre cada uno comenzando por Aldo Saavedra de Desert Expeditions muy interesante las imágenes que ha utilizado sobre las iniciativas que ha habido sobre todo en la parte sur de Lima o sea en Ica con Adrenarena la concesión la primera concesión de ecoturismo en el desierto luego todas las actividades que se plantean para el desierto o sea el desierto que es un ecosistema tan apasionante cuando uno dice esto es vacío esto es soledad aridez hay tantos elementos para poder disfrutarlo siempre en verdad visitar el desierto nos trae muchas muy buenas sorpresas ahora cuando presentó todas las alternativas que hay de actividades que se pueden hacer o sea algunas son muy muy respetuosas del ambiente pero hay algunas que nos preocupan o sea de los areneros de los por ejemplo en la huacachina he tenido la oportunidad de ir con mi hijo muy pequeño a hacer las dunas ahí y en verdad preocupa cuando van por todos los lugares una de las cosas que más nos preocupa es que no haya restricciones de los desplazamientos de los vehículos motorizados también he podido hacer algo de sandboard y este y bueno y hay tantas cosas ¿no? desde motocicletas a los cuatrimotos el trekking hay muchas muchas alternativas y esas alternativas generan posibilidades de empleo para muchas personas locales muy interesante la explicación de los ecosistemas el uso de los mapas para determinar cómo en un área relativamente pequeña como es la de Ancón podríamos encontrar varios elementos muy diferenciados en el área está bien la búsqueda de la certificación de la operación pero como ahora estoy trabajando ya en el decanato de forestales ya me he podido vincular un poco me he vinculado un poco de las áreas naturales protegidas pero yo tengo entendido que Ancón sigue siendo una zona reservada de las lomas de Lima pero este de todas maneras me parece muy interesante las propuestas que han preparado para este para el área de conservación regional y yo quiero mencionarles algo o sea yo tuve la oportunidad de hacer una propuesta para financiada por Francia para que Choquequirao se convierta en un área natural protegida pero cuando analizaron las todo lo que presentamos como propuesta la argumentación fue que había mucha similitud con Machu Picchu o sea que tenían prácticamente las mismas especies de flora fauna algunas diferencias también un elemento que arqueológico es diferente Choquequirao de Machu Picchu pero al final argumentaron que no aplicaba a que sea un área natural protegida y optaron para proponer al gobierno regional para que sea un área de conservación regional que actualmente es entonces esto yo creo que también de una zona reservada probablemente pase a ser un área de conservación regional no sé cómo están los trámites tal vez en la parte final algo nos pueda contar un poquito pero este felicitarlos por algunos materiales que han ido preparando o sea ese manual de sunboarding me encantaría revisarlo verlo y yo creo que va a ayudar mucho a mucha gente a despertar ese interés aunque ya nos muestra nos ha mostrado algo en diversas partes de la costa peruana ya como la gente está identificándose más con los deportes de desierto y este y ese también el club de sunboarding de los niños y las imágenes también muy bien de verdad felicitaciones Aldo y este y auguro muchos más éxitos en el uso del desierto para actividad turística siempre pensando en bajar la en la reducción del impacto como bien lo mencionó la siguiente exposición fue de Isabel Mendoza una amiga mía de muchos años y que siempre cuando sé de que Isabel está aún en Misetur es un alivio y es una alegría de verla porque es una de las personas que más sabe de turismo no solamente en Misetur sino en el ambiente en el ambiente nacional siempre es un gusto escucharla y me alegra mucho tenerla siempre al pie del cañón en Misetur me gustó su explicación acerca del Pentú la meta que para el año 2025 es consolidar el Perú como destino turístico competitivo sostenible de calidad y seguro y bueno ahora eso de Pentú se ha planeado antes de que llegue la pandemia ahora probablemente ya la meta del 2025 se va a tener que prorrogar un poco pero de todas maneras me parece muy interesante que tengamos que seguir trabajando con esa meta nos entristeció yo creo de todo ver las cifras o sea turismo ha sido uno de los sectores más golpeados en el país lamentablemente se han perdido demasiados negocios se han perdido demasiados puestos de trabajo la reducción de visitas internacionales o nacionales ha sido muy 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 fuerte el dato ¿no? de 4 millones 370 mil en el 2019 y ahora se espera que tal vez no vamos a llegar ni siquiera al medio millón de turistas es un golpe demasiado fuerte y me pareció muy bien las propuestas de reactivación el trabajo de las certificaciones o sea pensando de que ya va a comenzar a activarse la actividad turística ya esperamos que la tercera ola no sea tan fuerte como se había pronosticado eso va a ayudar a que el flujo de internacionales y también los viajeros nacionales puedan desplazarse con mayor seguridad yo ya comenzaba a moverme ya estuve antes de Fiestas Patrias estuve en el norte y tuve la oportunidad de estar ya en algunas en algunos emprendimientos que ya cuentan con las certificaciones como destinos turísticos seguros en el bosque de Poma en Túcume en Trujillo y en verdad así va a tener que seguir siendo la tendencia o sea tenemos que garantizar a los visitantes que van a tener una visita segura y que van a poder regresar a casa sin ningún contagio muy interesante también los productos turísticos especializados y como pudieron ver si lo recuerdan mucho relacionado a elementos de la naturaleza desde termalismo observación de aves trekking avestamiento de fauna hasta como rutas de café y pisco o sea y todo esto que estamos hablando no implica grandes concentraciones de personas entonces yo creo que de aquí en el futuro la gente va a tratar de no estar en lugares muy concurridos y todo lo que es naturaleza el Perú se defiende muy bien este y bueno felicitarlos por la explicación que ha dado acerca del apoyo a micro y pequeñas empresas de turismo que realmente lo necesitan mis saludos a Isabel luego quiero tener un momento para saludar a Gori Echevarría muy muy interesante su presentación muy este muy didáctica en verdad yo he trabajado en algunas áreas en algunos sitios arqueológicos siempre se aprende algo nuevo no sabía la explicación introductoria de Quilca como un término para los fenómenos gráficos me pareció bastante interesante y el uso del petroglifo pintura geoglifo el arte mobiliar bastante interesante este no sabía lo de Yanacoto que es incluso más antiguo que cualquier otro geoglifo en el Perú entonces como le digo siempre se aprende algo nuevo en los pictogramas de Quibes etcétera ahora interesante lo que él menciona o sea de la cantidad de 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 Quilcas que hay en el país y su propuesta de investigación registro conservación y tratamiento técnico que sigue luego al uso social en verdad es algo que siempre se habla en el mundo arqueológico o sea en el mundo arqueológico por más que descubramos una maravilla no podemos decir bueno este a la gente le va a gustar vamos a abrir esto al turismo o sea tiene que pasar varias etapas como le explicó muy bien este Echeverría entonces luego su explicación acerca del todo lo que solo en el parque arqueológico de Machu Picchu en la parte del Capañán que haya 25 sitios con Quilcas me parece interesantísimo sin embargo el problema es que el turista tradicional busca mucho y también lo mencionó él la monumentalidad o sea sitios arqueológicos las grandes construcciones y como que no no se siente tan interesado en las Quilcas y eso tiene bueno ahora este si uno quiere llegar a Machu Picchu del Camino Inco obviamente está caminando en una ruta fuerte y quiere ver el sitio arqueológico que es una maravilla en verdad tal vez no le puede prestar mucha atención pero aquí entran otros elementos como puede ser la interpretación y la interpretación también unida a la vigilancia porque en verdad es también lo mencionó Echevarría muy muy penoso ver el vandalismo y la actitud negativa cultural que tiene muchos de nuestros compatriotas o sea parece que fueran a los enemigos pero es impresionante la cantidad de vandalismo que existe en los sitios yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el circuito norte por chilete hay unos ahí también hay unos geoglifos y pintarrajeados uno sabía cuáles eran los antiguos y cuáles eran los hechos recientemente en la en las lomas de la Chay hay también este algunos este algunos gráficos unos petroglifos pero al final el área protegida tuvo que decidir no o sea desviar el camino para que la gente no vaya porque cada semana había pintas con liquid paper con pintura con este o rayados entonces dijeron no tenemos una persona que vigile permanentemente entonces optaron por desviarlo entonces ahora existen pero el turista no lo puede visitar entonces cuando menciona que este está muy cerca el camino pero que se podría visitar pero que la gente no lo visita o sea yo me cuestiono vale la pena ponerlo o sea decir aquí está este este petroglifo este geoglifo o esta kirka este tal vez es el momento de de buscar alternativas tecnológicas para poder exponerlo pero también evitar que haya daños o sea estoy jugando así como la imaginación como por ejemplo vídeos antibalas por ejemplo y con algo de interpretación para explicarlo para que la gente lo entienda yo entiendo de que los arqueólogos los antropólogos están trabajando en la interpretación de estos dibujos y este algunas son hipótesis o sea algunas cosas bastante ya comprobadas pero este de todas maneras el mundo de las quilkas que nos ha mostrado Echevarría ha sido bastante apasionante y este y cuenten también con la maestría de ecoturismo para apoyar en lo que sea necesario finalmente ya me estoy robando muchos minutos felicitaciones también a la aplicación de Mercedes de frangoso de aguacate travel que es muy muy interesante el nombre o sea que juega con el nombre el nombre el nombre este maya ¿no? debe ser el de nuestra palta bastante bonito el nombre hace una explicación de la división de el turismo naturaleza en tres elementos ecoturismo turismo aventura y turismo rural nosotros generalmente lo manejamos turismo naturaleza con ecoturismo y turismo aventura más bien el rural es una combinación entre un turismo vivencial un turismo este el agroturismo y el turismo rural ¿no? o sea este más bien la parte de aventura y ecoturismo se enfoca más al ámbito silvestre y el rural más o sea áreas un poco ya más intervenidas es interesante lo que plantea muy bonitas este la las alternativas que plantea ecoturismo que más o menos también la trabajamos acá pero quiero llamar la atención observación de hongos que son son elementos pequeños que uno diría no no lo valoro tanto yo no voy a bajar para ver hongos pero tengo la oportunidad de ser profesor visitante en la universidad de Magallanes en el sur de Chile en la tierra de fuego y ellos no tienen mucha diversidad tienen tres o cuatro especies de árboles pero tienen muchos musgos y líquenes y hacen experiencias de turismo de miniatura o sea con lupas una persona se puede aproximar a ver los líquenes los musgos los hongos y este ve la cantidad de son bosques enormes de especies diferentes que le sacan el jugo o sea no todo tiene que ser grande también hay que ir a la parte pequeña muy interesante también la observación sideral observación geológica finalmente cuando menciona que tenemos tantas similitudes es verdad tenemos muchas afinidades entre dos países con unas grandes culturas ancestrales y cuando menciona cuáles son las tendencias en México si tenemos mucha mucha coincidencia experiencias personalizadas sofisticadas sostenibles la cocina la inversión cultural que también nosotros estamos apuntando en verdad somos en el mismo continente y tenemos muchas riquezas que compartimos o sea este muy interesante también lo que menciona de los proyectos de turismo responsable el énfasis de trabajar con las salas naturales protegidas que así como nosotros son algunas de las joyas de la corona y este y todo como ya están trabajando pensando en el viajero pospandemia en verdad les agradezco las exposiciones hemos aprendido mucho y este y agradezco la invitación muchas gracias muchas gracias doctor Jorge Chávez por la explicación que nos ha dado en realidad fue muy interesante siguiendo con la programación pasamos con la ingeniera Zadid Suárez ella es integrante del comité de ecoturismo y recursos naturales del capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental del CIP Lima le damos la bienvenida ingeniera muchas gracias Yubitza buenas noches a todos primero que nada quiero felicitar a cada uno de los ponentes y agradecerles también por haber aceptado la invitación todas las ponencias muy enriquecedoras desde la primera ponencia que está en el sector privado y que justo pues este sector turismo ha sido uno de los sectores más golpeados como lo mencionó el doctor Jorge en cuanto a la pandemia todavía viendo las estadísticas del Mincetur como se mencionó bien apenas y esperando también que sea también mediante el ecoturismo la reactivación y que esta pandemia nos haya dejado al menos esa gran enseñanza de la resiliencia y la educación ambiental que también hemos visto y se sigue viendo que todavía a pesar de haber sido tan golpeados con la pandemia faltan faltan bastante por aprender aparte también es rescatable las políticas que están implementando en el sector turismo desde el Mincetur felicito todas estas iniciativas en cuanto a la tercera ponencia conozco la experiencia de Gori admiro todo el trabajo que ha realizado en Machu Picchu y justo que pues este lo que son las quilcas o conocido también como el arte rupestre quizá es el que muchos le dan menos importancia y detrás el gran valor que se tiene y sobre estas investigaciones que pueden ser incorporadas en muchas políticas tanto igual en el sector privado con las agencias de viaje en la academia como mencionaba el doctor Jorge igual para poder rescatar toda la información que ellos necesitan y la investigación que que han realizado y siguen realizando y que estas no muchas veces no son muy bien aprovechadas en cuanto a la cuarta ponencia la experiencia de ecoturismo en México algo que de todo el resumen que ya sé que ya hizo Jorge también me queda es con lo que es educación ambiental que eso base también en el sector ecoturismo y mediante el ecoturismo también podemos hacer la conservación entonces en base a lo que ya se hizo un resumen quisiera que cada uno de los ponentes nos den una reflexión breve porque ya también el tiempo apremia sobre la siguiente cuando conectamos la educación ambiental con el ecoturismo estamos uniendo dos fuerzas que pueden hacer de este mundo un lugar mejor quisiera por favor que cada ponente nos dé su reflexión en relación a ello y que el ecoturismo sea pues también clave en lo que es esta reactivación y también en la conservación ambiental gracias muchas gracias señoras si podría iniciar por favor el primer ponente y en ese orden hola buenas noches gracias gracias por el paso pues creo que una de las cosas que no no mencionamos no mencioné en la presentación y que es importante es que lo que estamos haciendo en desiertos acá desde el centro privado y en articulación con la academia y el sector público es trabajar proyectos de investigación tanto en el desierto como en las lomas que se ubican acá ya que necesitamos información información científica para luego la interpretación y con eso la formación de guardaparques voluntarios intérpretes orientadores o guías especializados quien toque estar acá nosotros queremos tener en el desierto de Ancón un modelo ecoturístico pero sabemos que sin la investigación y sin esa relación entre la investigación y la academia no lo vamos a poder tener es por eso que apostamos bastante en eso y creemos mucho en el ecoturismo pero también sabemos que necesitamos tener fortalecimiento en el aspecto de la gestión y para eso el establecimiento de de un comité de gestión de este ámbito del ACR de esta área natural protegida va a ser un aspecto clave y yo saludo ese enfoque que ustedes tienen y definitivamente nos sumamos desde el trabajo en desiertos que hacemos muchas gracias bueno muchas gracias continuando con con esta parte del del foro por favor me tomo un pequeño un pequeño momento para agradecer a Jorge Chávez la verdad un enorme placer de poder tenerlo y compartir en este evento con Jorge un fuerte abrazo y él siempre súper generoso conmigo así que yo es más el cariño que me tiene definitivamente en relación al al vínculo educación ambiental ecoturismo nosotros con INSECTUR estamos totalmente convencidos que el tema de la participación de la academia y el tema de la de la de la formación en sus diferentes ámbitos en relación al capital humano resulta sustancial por eso como ustedes apreciaron dentro de la estrategia de reactivación del turismo tenemos tres objetivos pero como como me indiqué esto decanta en el factor humano entonces en esa medida como bien señala Aldo el tema de la investigación y aquí creo que es muy importante el poder promover tanto a nivel técnico como a nivel de formación superior la investigación vinculada al turismo y que definitivamente va a poder contribuir al desarrollo y al planteamiento de estrategias con un sustento académico técnico y que va a permitir fortalecer esas estrategias más aún en productos en actividades tan especializadas como es el ecoturismo en el que se tienen que tener presentes diversos elementos para poder garantizar lo primordial y que está y que está también rellevado dentro de la dentro del futuro y la estrategia de reactivación que es la sostenibilidad la sostenibilidad en sus diferentes en sus diferentes ámbitos y campos de actuación y aquí precisar por ejemplo y lo traigo a votación lo que se viene de alguna manera discutiendo hace muchísimo tiempo y es el proceso de formación del guía de turismo como ustedes saben el guía de turismo es un elemento primordial en la orientación y en poder hacer que el turista pueda disfrutar de manera más amplia la experiencia turística y en esa medida hemos logrado el año pasado esto de repente como consecuencia de una regulación tal vez debió ser antes pero hemos logrado que la especialización del guía de turismo sea incluida en el catálogo nacional de formación técnico superior del ministerio de educación con lo cual se tiene la posibilidad de que hoy por hoy un guía de turismo que generalmente tiene un título como un guía general va a tener la posibilidad de tener una especialización incluida dentro de esa especialización en ecoturista así que como dice tú repito nuevamente estamos totalmente convencidos de este vínculo de gestión turismo y donde la participación de la academia es indispensable para poder trabajar con un mayor tecnicismo en el planteamiento de estrategias y políticas y definitivamente en una gestión pública adecuada y lo que es el desarrollo del sector turismo muchas gracias Continúa por favor Goni Ok si pues estoy de acuerdo con todo lo que se mencionan los profesionales que están aquí a los cuales saludo la idea conjunta es que podamos después de la pandemia de este problema podamos unir fuerzas criterios para que se lleve a cabo un turismo responsable y sostenible y de base ecoturística ecológica interna tal como se mencionó también el ejemplo en México el problema con el turismo en realidad sale más allá de la cuestión abstracta lo vemos cotidianamente también se mencionó en el caso de las quilcas el turismo mal llevado mal planificado mal organizado ha causado la destrucción de sitios arqueológicos irreparablemente las lomas de lúcuma o quebrada verde el circuito turístico fue planificado habría que saber quienes asesoraron eso si hubiera realmente prisión efectiva para los que estudian el patrimonio mediante negligencia esto deberían estar en prisión porque hicieron el camino turístico que pasa por las quilcas por los sitios con esta evidencia rupestre no demoró un año evidencia cultural que estaba ahí sin alteración durante cientos o miles de años en menos de un año fue destruido por una mala planificación turística y esto pasa todos los días que haya mencionado que los sitios arqueológicos no son sitios turísticos no es no es vamos a decir una redundancia en el contexto en el cual se está llevando a cabo esto recordemos que en todas las municipalidades instituciones públicas hay un interés por fomentar el turismo este vamos a decir a ultranza ¿no? y yo he visto me consta que en muchos municipios instituciones gobiernos regionales confunden mapas de sitios arqueológicos con mapas turísticos y eso es solamente un paso adicional para la instrucción de muchas evidencias culturales ¿no? entonces hay que ver esto hay que ponderar esto en una cuestión técnica ¿no? cuando ponemos el ejemplo Machu Picchu es porque Machu Picchu en este caso tiene una ventaja comparativa frente a todos ¿no? el turismo ya está ahí ¿no? y sí hay una enorme cantidad como mencionaba el bueno el profesor que habló ¿no? este respecto a los las ponencias hay una visita turística ya establecida y delimitada para aquellos que quieren ver cosas monumentales ¿no? pero si seguimos si seguimos esperando que solo el turismo se concentre en eso nunca vamos a crear nuevas ofertas turísticas o pensar por ejemplo en esta humilde evidencia en esta humilde materialidad cultural que son las quilcas como una posibilidad de conseguir más gente nuevas posturas una nueva visión de un pasado que es extremadamente rico y que puede ser adecuadamente vamos a decir utilizado para beneficio social ¿no? que es el turismo ¿no? como yo considero el turismo el turismo no debe hacerse básicamente y eso me parece que debe ser política de estado ya lo es en cierto modo para poner en valor los sitios arqueológicos como las quilcas para hacer dinero es un error ¿no? el turismo no debe verse simplemente como una cuestión de facilitación económica ¿no? de facilitar económicamente las cosas sino como un elemento que permita revalorar la autoestima colectiva de la sociedad peruana ¿no es cierto? nosotros no ponemos en valor los monumentos arqueológicos para ganar plata no se hace eso se ponen en valor los monumentos arqueológicos como una como una restitución moral de una de un glorioso pasado y del cual provenimos todos nosotros es decir para elevar nuestra conciencia colectiva como peruanos y elevar nuestro sentido de otro reconocimiento y nuestra este autoestima para eso ponemos en valor los monumentos pero hay que hacer las propuestas hay que pensar técnicamente en eso y pensamos técnicamente y proponemos que las quilcas pueden ser desde una perspectiva académica un objeto turístico porque tarde o temprano señores tarde o temprano la gente va a llegar ahí la gente lo va a buscar la gente lo va a ver va a pasar ya pasó desde el año 92 yo he venido estudiando las quilcas de las lomas de la Chay me consta cómo están las lomas de la Chay esas quilcas son desde la época Bichama hemos publicado varios artículos sobre las quilcas de la Loma de Chay y es un sitio por ejemplo que está en boom turístico en la actualidad tal como se mencionó si no hubiesen desviado el circuito turístico mucha de esta evidencia estaría destruida entonces estos foros y creo que la política correcta del estado respecto a la cuestión turística es lo que va a ayudar a que nosotros veamos el futuro con esperanza de que los monumentos arqueológicos estén ahí para muchas generaciones más y que podamos utilizarlo como un recurso turístico para el bien del país y creo que eso ayuda mucho que conversemos de esto así que muchas gracias de nuevo por la invitación y en lo que puede ayudar siempre estaré dispuesto muchas gracias por favor la cuarta ponente su reflexión breve por favor si bueno pues yo considero que la relación entre el ecoturismo y la conservación del medio ambiente pues están muy relacionados prácticamente todos debemos participar siempre les digo que como como vas a saber lo que vas a lo que estás protegiendo si nunca ha sido como como vas a a decir que hay que cuidar a las tortugas por ejemplo si nunca has estado frente a una no sabes ni cuántas especies hay ni cuál es su proceso su ciclo biológico entonces en mi experiencia personal y con la agencia yo me he dado cuenta que que hay gente que de verdad cambia su forma de pensar al hacer un viaje ecoturístico porque están acostumbrados a ir pues a la playa más famosa tomarse la foto y cuando de repente llegan a un campamento donde no hay ni siquiera luz eléctrica donde pueden caminar unos metros y pueden observar aves silvestres cosa que la ciudad de México pues es muy es un poco complicado porque pues si se han extinguido algunos especies o se han ido a otros lugares a vivir y bueno a través del ecoturismo yo sí considero que se puede realizar un cambio además es es muy divertido cuántas a quién no le gusta viajar hay gente también que le gusta mucho aprender y la idea es de que quieran regresar pero con la intención de cuidar el lugar que están visitando entonces yo veo el pues sí el ecoturismo como un área de oportunidad para difundir este mensaje pues de conservar el medio ambiente a donde vayan esa sería mi mi reflexión sobre esa relación muchísimas gracias por por todas las explicaciones bueno siguiendo con la programación le damos la pase el pase perdón a la ingeniera Diana Tapia que es integrante del integrante del comité de ecoturismo y recursos naturales del capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental de CIP Lima le damos la bienvenida a la ingeniera Diana se puede ver mi imagen y se puede escuchar mi voz sin ningún problema sí sin ningún problema ingeniera muchas gracias en primer lugar agradecer al personal personal que está detrás de cámaras por su apoyo porque sin ustedes este evento no podía llevarse a cabo agradecer también al público espectador y a los amigos expositores hemos aprendido bastante en todas estas horas y bueno pues y también he aprendido de lo que han dicho los compañeros panelistas hay algo que yo quiero dos ideas claves que yo quiero resaltar por qué sucede el ecoturismo en México y en Perú en una magnitud similar los que somos o los que vivimos en estos países megadiversos lo comprobamos todos los días o no hay variedad en las costumbres hay variedad en los pueblos hay variedad en la naturaleza y todo lo demás porque recordemos que gracias al estudio de un doctor estadounidense es que se dieron a conocer los 10 países megadiversos en el mundo desde un inicio pero ahora ya esa cifra ha aumentado a 17 y esto no lo digo yo sino lo dice este portal de National Geographic exacto del canal ojo que también ellos tienen revista por si acaso entonces ellos se dedican mucho a investigación científica y ahí se incorporan otros países adicionales también UNESCO declara UNESCO declara que existen 208 sitios de patrimonio mundial donde lo que se valora es justamente la naturaleza pero aquí hay una cosa bastante interesante bastante bonita que naturaleza sin la variedad de la naturaleza condiciona la variedad cultural la variedad de las personas de las costumbres de las comidas Perú es uno de los emblemas al menos en la cuestión de comidas últimamente ¿por qué? porque otras comidas nuestra gastronomía se pasea en todo el mundo pero no es porque nosotros seamos los mejores chefs del mundo aunque también haya habido reconocimiento al menos este año ha habido de una chef que ha obtenido el primer puesto en un premio en un concurso y bueno nos alegra como peruanos pero va más allá de eso porque en cuanto estudios de gastronomía por ejemplo y eso también viene dentro de lo que es la parte del turismo los franceses se llevan estudiando y dominando estas artes culinarias maravillosas a mí particularmente me encanta cocinar y justamente mi secreto del sabor que yo siempre le digo a todos así que no es secreto es la variedad Perú tiene ese privilegio México tiene ese privilegio Brasil lo tiene Colombia y así y así y así entonces vuelvo a repetir esa variedad de naturaleza condiciona a la variedad cultural ¿por qué? porque el ser humano tiene que ver cómo hace para poder sacar lo mejor de lo que ya tiene y a la vez también la existencia humana ha condicionado porque sabemos que el ser humano desde su existencia desde sus inicios ha sido el gran moldeador de la naturaleza eso es lo que pasa ¿no? y por eso es que existen prácticas rurales no solamente agrícolas que han hecho que ciertos ciertas especies se relacionen con ellos y todo lo demás ¿no? lamentablemente cuando nos dejamos llevar por el supuesto avance que realmente no creo que así sea sino es crecimiento porque no es desarrollo porque no contempla todas las tres aristas que se hablan ¿no? desde Río 92 entonces destruimos eso destruimos ecosistemas destruimos poblaciones que tienen conocimiento ancestral porque ellos no es que de la nada aprendieron sino que todo ha sido ensayo y error ensayo y error y aprendiendo y por ejemplo en el caso yo me enfoco ahora en México y en Perú por lo mismo que tenemos expositores de ambos países y me alegra bastante eso que fueron grandes culturas ¿no? la cultura azteca la cultura inca que fueron la síntesis de todas las culturas anteriores entonces ahí hubo bastante estudio bastante ciencia no es que era gente ignorante que porque no sabía escribir no sabía nada eso es mentira y acá saco lo siguiente oiga para poder hacer en resumen sintetizando todas las ideas anteriores para poder hacer un turismo respetuoso ecoturismo un turismo sostenible un turismo adecuado y eso ahí incido con lo que nos dijo el licenciado Gorin es más que evidente más que necesario el turismo tiene que basarse en los estudios especialmente en lo que la ciencia antes ha descubierto antes ha investigado ¿por qué? porque ellos te van a poder decir ¿sabes qué amigo? este o sea en el caso de petroglifos como lo que se expuso o monumentos o en plantas en animales en paisajes esto sí turísticamente se puede explotar porque puede aceptar la capacidad de carga de todos los visitantes pero en cambio esto no y si nos vamos netamente al tema arqueológico yo me acuerdo cuando empecé en esto de en biodiversidad o en diversidad en líneas generales no solamente biodiversidad porque siempre va vinculado con la diversidad cultural estuve una temporada haciendo guiado para la gente se puede asombrar y puede decir ¿pero qué hace una ingeniera ambiental y de recursos naturales en cuestiones arqueológicas de cultura? pero se relaciona pues se relaciona con la naturaleza entonces yo me acuerdo que recibí capacitación de parte de un arqueólogo y pregunté ¿y qué pasa? ¿cómo hacemos si por decir encontramos un enlaza de un cántaro de algún guaquito de lo que fuese no lo recogemos porque nos da miedo que se lo lleven que se lo roben que se lo guaquen entonces el arqueólogo me dijo no tienes que dejar ahí e informar a las autoridades respectivas porque si tú lo sacas vas a sacar eso de contexto y ahí se perdió un montón de historia y no vamos a saber qué pasó y eso es lo que nos estaba diciendo en varios ejemplos justamente el licenciado Gobi ¿no? a veces nos pica las ganas de creer ¡ay no! pero qué bonito ¿qué será esto? nos creemos Jairán Benjam pero nos olvidamos o no contemplamos la base científica y por algo existen estas disciplinas de la historia de la arqueología de la antropología y todas las demás para darle un fuerte soporte y entonces una vez de que ya sabemos qué se debe explotar turísticamente y qué no porque hay que recordar que lamentablemente nuestra sociedad y en Latinoamérica eso es una gran tara que padecemos no estamos educados no estamos formados y eso ya lo han dicho los anteriores panelistas y no solamente es educación ambiental es educación en todas sus formas las personas que trabajamos en naturaleza vemos que muchas veces las áreas naturales las irrespetan caminan por donde sea tienen el baño y no lo utilizan utilizan el mismo camino y es realmente eso sucio degradante y lo peor es que lo hacen los propios habitantes entonces cómo cómo se puede formar amor a la patria es cierto el fútbol lo ha hecho que nos unamos qué bueno que la selección se acuerda al mundial jugó todo lo demás perfecto pero va más allá de eso queridos amigos y eso depende no solamente del gobierno de turno depende de todos nosotros educación y formación aprendamos formémonos busquemos informarnos con cosas veraces con cosas que valen la pena no estar detrás de los medios de comunicación que transmiten cosas muy negativas y cosas que lamentablemente van a bajar nuestro nivel educativo nuestro nivel cultural eso no sirve lo que sirve es que nos formemos adecuadamente y también formemos a los más pequeños la persona que les habla desde el 2006 hace voluntariado ambiental y entonces ahí va la conciencia porque de qué sirve yo soy profesora a nivel superior de qué sirve que yo le exija a mis alumnos oiga hay que dejar la naturaleza limpia tal y como la encontramos respetarla todo lo demás y yo también les diga a ellos que lo exijan cuando eso también les he dicho a mis alumnos cuando yo he estado enseñando en la administración de negocios turísticos y hoteleros y justamente en ese tiempo que enseñé llegó acá a Perú al primer congreso de turismo que lo organizó la Universidad San Marcos y ahí llegó pues el padre del ecoturismo el arquitecto Héctor Ceballos Lascurraín un mexicano que nuestra compañera nuestra invitada seguramente toma varias de sus indicaciones y lineamientos porque es una persona uff que ya tiene mucha trayectoria en esta área en el ecoturismo y en fin entonces vuelvo a repetir tenemos que enseñar con el ejemplo educación información y también turismo basado en investigación porque si no vamos a ir a la deriva mis queridos amigos queremos un país sea México Perú Colombia Ecuador cualquiera de esos países nos interesa pero queremos que nuestros países en sus ubicaciones donde están surjan ya pues empecemos por nosotros bueno eso nada más quería incidir no quiero quitar más tiempo porque creo que también hay preguntas del público y vuelvo a agradecer a toditos ustedes amigos panelistas espectadores personal detrás de cámaras público muchas gracias por su atención eso sería todo de mi parte muchas gracias ingeniera Diana bueno pasando con las rondas de preguntas hemos estado verificando no sé si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta bueno culminando con con el foro de reactivación económica mediante el ecoturismo pasamos al cierre con la ingeniera Vanessa Joana Caldas Garnique que es que es presidente del comité de ecoturismo recursos naturales del capítulo de ingeniería sanitaria y ambiente podría ser una pregunta con las palabras a ver disculpa sí claro sí quería preguntar al este ¿cómo se llama? el compañero que habló sobre las dunas sobre esta propuesta turística en zonas de desierto ¿no? me pareció muy interesante su ponencia pero quería ver al compañero Aldo ¿no? si en esta propuesta también intervienen arqueólogos ¿no? porque sabemos que Cerro Blanco en Nazca tiene evidencia arqueológica ¿no? él lo dijo ¿no? es un apu si han encontrado zonas con cerámica de la época Nazca ahí Ancón ni hablar ¿no? Ancón está lleno de arqueología ¿no? este la arqueología de Ancón es un tópico desde el comienzo del siglo pasado o antes ¿no? desde desde el claro la arqueología peruana se inició en Ancón de hecho ¿no? este con las excavaciones de Reyes Estubel en el cementerio ¿no? así que quería saber si las propuestas también se incluyen revisiones de la data arqueológica vigente o si hay algún arqueólogo que asesora también ayuda ¿no? lo digo por una cuestión un espíritu multidisciplinario ¿no? interdisciplinario ¿no? básicamente por eso pero me gustaría saber si tienen alguna política me parece muy interesante lo que están haciendo eso sería hola Gori ¿cómo estás? muchas gracias te respondo nuestra intervención en Ancón viene desde el 2019 ¿no? en articulación de proyectos de investigación para el ente gestor que es el programa de gobierno regional de la municipalidad de Lima y pues básicamente hemos estado trabajando en articulación de profesionales de la carrera de ingeniería en ecoturismo ingeniería ambiental geógrafos geólogos y biólogos también del proyecto Eva Lomas ¿no? que ha sido un aliado muy importante de estos proyectos sin embargo para el trabajo hemos identificado polígonos arqueológicas ahí en el desierto ¿no? de Conchales principalmente ¿no? y pues hay un sector histórico cultural ¿no? una zonificación histórico cultural pequeña en el ámbito sin embargo todavía no hemos articulado nada en el marco de digamos con cultura ¿no? tal cual ¿eso por qué? porque todavía estamos trabajando los proyectos relacionados más que todo al turismo y al medio ambiente ¿no? y cultura todavía sigue siendo un aspecto que no hemos desarrollado mucho sin embargo este año estamos trabajando un proyecto de formación de guardaparques intérpretes voluntarios y ahí de todas maneras en el aspecto cultural todavía nos falta ¿no? así que de todas maneras voy a escribir para poder ver cómo articulamos y nos puedas ayudar en ese aspecto ok muchas gracias gracias muchísimas gracias disculpe alguien quisiera hacer alguna otra pregunta más algún panelista o algún espectador a ver el David Erwin Ayala levantó la mano puedes activar tu audio por favor bueno ya dejó de levantar la mano algún otro espectador tiene alguna otra pregunta o algún panelista o algún expositor bueno entonces a ver disculpe a ver levantó la mano Edwin Ayala le vamos a activar el audio para que pueda realizar la pregunta Edwin puedes activar tu audio por favor si ahora si ahora si buenas noches con todo mi pregunta es para la bióloga para la biólogo Mercedes de la fundadora de invitada de México la pregunta es puntual que que país es que es que tiene especies más digamos en la lista en la lista de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en la lista roja o es Perú o es México bueno eso sería ¿te refieres a las especies en peligro de extinción o algo así? sí bueno la verdad no tengo el dato de Perú honestamente pero en México incluso hay una norma incluso la podría compartir en 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 el chat en la cual hay una lista de las especies que están en peligro de extinción en México y bueno el ejemplo que tendría ahora porque lo viví pues fue es el ejemplo de la tortuga laud en México llegan siete especies y la tortuga laud es la más grande es la especie más grande y la que está en mayor peligro de extinción debido a su ciclo biológico pero déjame déjame encontrar la norma no la tengo ahorita en la cabeza pero sí les podría compartir al menos en el caso de México ok muchas muchas gracias si solamente añadir de que tanto Perú como México están considerados como países megadiversos del mundo o sea México también tiene una espectacular diversidad biológica igual que Perú ahí también estamos entre los top ten o sea entre los diez países más diversos del mundo gracias muchas gracias ingeniera Diana levantó la mano quisiera hacer alguna pregunta sí a mí me gustaría preguntarle a la licenciada representante del Mincetur quisiera saber si bien es cierto que la dirección que usted es la que representa no es la que se dedica a eso pero no sé si por si acaso usted sabe si para el próximo año hay concursos para emprendimientos turísticos especialmente en lo que se refiere a conservación de naturaleza turismo sostenible ecoturismo eso nada más sería gracias ok muchísimas gracias muchas gracias por la muchas gracias por la pregunta dentro del marco del turismo emprende los proyectos que se presentan los proyectos innovadores que se presentan son diversos pueden comprender a diversos segmentos de turismo diversos segmentos especializados y dentro del comité evaluador tenemos inclusive representantes del sector ambiente está el representante del servicio nacional de áreas naturales protegidas entonces turismo emprende definitivamente es una herramienta en la cual los proyectos vinculados al ecoturismo proyectos vinculados a la naturaleza definitivamente pueden ser presentados así que bienvenido bienvenido toda iniciativa todo proyecto que pueda estar orientado a estos elementos muchas gracias por la participación de todos en el foro bueno pasamos a finalizar el foro con las palabras de la ingeniera Vanessa que es presidente del comité por favor ingeniera gracias yo Vixa bueno muy feliz y bueno muy agradecida por el por el por el evento por el magno evento que hemos tenido el día de hoy con grandes grandes y excelentes ponentes y panelistas ha servido de mucho este tema y bueno ojalá espero que el turismo el ecoturismo siga en pie en Perú a su vez darle también las las palabras el agradecimiento por parte del ingeniero Marco Ramírez Chávez es el presidente del capítulo de ingeniería ambiental y sanitaria le da su más cordial agradecimiento por este este foro que ha sido de mucha ayuda para nosotros también así mismo indicarle que este evento es pro es un evento solidario pro COVID para las personas o los ingenieros colegiados que vienen vienen teniendo esta enfermedad que nos acoja a varios de nosotros verdad bueno así mismo también por finalizar dándole las gracias nuevamente a los panelistas los expositores al público en general y bueno será hasta otra oportunidad muchas gracias buenas noches y buenas noches gracias